¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas noches, feliz domingo para todos. ¡Qué día estupendo! Y qué horario maravilloso para ya estar en casa. Porque los rayos del sol a esta hora son malos. Mejor estar en casa. Bueno, aparte tenemos un programón con los móviles desde Mar del Plata. Carlos Paz, invitados. Y hablando de Mar del Plata y Carlos Paz, le doy la bienvenida a... Ahí está, ahí están mis dos ángeles. Pablito Costas desde Mar del Plata, Diego Bubet desde Carlos Paz. Pablo, buenas noches, querido. ¿Cómo estás? Hola, Susana. Buenas noches. Un beso a todos, compañeros, por allá. En vivo desde Mar del Plata, ahora a las 8 de la noche. Hablabas de sol. Bueno, acá fue un día feo, un tanto gris. Ahora está lloviendo. Por lo tanto, no hubo playa prácticamente y por lo tanto hay un montón de gente aquí. Estamos en la puerta de un teatro, Susana. La vemos a Nora Carpena de fondo. Ayer la noticia era el accidente que tuvo, este golpe en la cabeza, en un mármol, en el cementerio. Bueno, te cuento, Su, en un rato va a salir Nora Carpena, por eso estoy mirando aquí, desde esa puerta exactamente. Y va a contar qué fue lo que pasó. Ya está bien, hoy van a hacer función, en un rato nada más. Y también vamos a estar charlando con Fedeval, que es su compañero de elenco. Así que, en un instante nada más, Susana, conectamos de nuevo y te mostramos todo lo que pasa por acá. Cómo no, Pablo. Gracias. Bueno, nos vamos a Villa Carlos Paz. Dieguito Abubet, ¿cómo te va, mi amor? Hola, Susana. Muy buenas noches en el primer domingo de esta nueva década. Y mira, estamos en un lugar increíble. ¿Qué es esto? El Howard Johnson. Dijimos, si no venimos a este hotel, no venimos. Mirá lo que es la pileta, Susana. Es más, la gente de otros hoteles se pelean para venir acá. Así que, increíble, nos tratan muy bien acá en el Howard Johnson. Y te vamos a esperar, sabés que este año tenés que venir acá a la sierra. Ahí me zambulliré y deslizaré mi cuerpo. Obvio. Bueno, con el patito, obviamente, por las dudas son profundas. Claro, tenemos todo preparado. Te quiero contar que vamos a estar hablando con Julieta Prandi de esto de hacer temporada acá en Villa Carlos Paz. ¿Cómo está ella después de esta separación? ¿Cómo está en el amor? ¿Conoció a un integrante del rock? ¿A un guitarrista de una banda muy conocida de Erba? Bueno, todo eso le vamos a preguntar que tenemos un móvil exclusivo. Y también una nota que vamos a ver ahora de los Midachi. El trío vino a Carlos Paz hace del 94 que no estaba en la Villa. Nos cuenta todo. ¿Va a haber una pelea con Flavio Mendoza? Me parece que sí. ¿Y sabés por quién se van a pelear? Fíjate en la nota, Susana, cuando la presentes, porque hay una rubia que disputa el amor de los Midachi y de Flavio Mendoza. Bueno, a ver, vamos a escuchar la nota. Dale. Los Midachi, felicitaciones. 37 años no es nada. Arrancamos con todo. Vamos a cumplir 37 en julio. Estamos en 36. Estamos en 36, pero bien. Mirá, impecable. ¿Cuánto hace del 94 que no venían acá? Impecable lo que hicimos nosotros. Me gusta, pero también con Susana Rosasado, por favor. Claro, impecable. Ahí está. La cabina es impecable. 94, temporada completa. Después estuvimos acá el año pasado, pero en el 94 en el Teatro del Lago. Nos vinimos por primera vez acá en el 84. Como decían, son cordobeses porque están haciendo un éxito increíble. Una camionetita en una combi que dio un gusanito dibujado. Y vinimos con toda la esperanza de tres pibes jóvenes, que ya no lo son. Mirá acá. Mirá, a romper todo. Y nos fue muy bien. Así, bueno, hace todos los años que han pasado. Lo que pasa hicimos una etapa para la revista Libre, que ya no existe más. ¿No, Mirta? ¿Cómo es con los artistas? Sí, claro. Aparte era un programa en vivo donde vos podías publicitar los shows. Era lo mejor que teníamos. Era ir a los almuerzos de Mirta. Fue vender entrada. La parte de ella te bendecía. Ella iba a todos los espectáculos cada noche. Nos fue a ver a nosotros. Mirá, Carlos Paz, por favor. Vení a ver. ¿Quiere venir, eh? Hace 35 años que no viene y quería venir. La vamos a buscar y la traemos a caballito. Pará, pará, me gusta, ¿bien? La vamos a buscar. Fue prácticamente la única artista, digo, dígame cimiento, que se hizo, pues una señora mayor, con muchos años, de profesional. Hizo mil kilómetros en autito. Fue y volvió el otro día para festejar los 35 años de Mirachi. Mirta, para nosotros es todo. Una madrina. Una madrina. Después de haber ido al primer programa de Mirta, empezamos a vender muchas entradas. Así que siempre un agradecimiento para ella. Ustedes se llevan muy bien. Sin embargo, están en vereda a sus puestas en la política. Y sin embargo, hay convivencia. ¿Cómo es esto? ¿No se habla de eso? Lo que vos dijiste. Lo que vos dijiste. Se puede. Que hay convivencia. Exactamente. ¿Se habla de política o no? Nosotros hablamos de lo que queremos. Nosotros no tenemos problemas. No es muy bien de ustedes eso, ¿verdad? Nosotros hemos llevado hace 40 años. ¿Vos te parece que podemos tener problemas porque sea presidente uno u otro? No, para nada. Hemos pasado todo, ¿no? Desde el inicio de la democracia, que casi comenzamos también nosotros, hasta esta realidad que siempre hay que superar, siempre hay que trabajar. A todos les digo, ojalá que puedan sostener el trabajo que tienen y hay que soñar para adelante. Siempre. Y hacia allá vamos. Bueno, muy buena nota. Y ¿sabés una cosa, Diego? Año 94, yo fui a Carlos Paz como cronista. Era mi primera nota a los Midachi. Entonces dijeron ellos, bueno, nena, vamos a ir al lago, ¿sí? Tenemos mejor... Luz. Mejor paisaje. Claro. Bueno, no saben lo que me... La tengo guardada esa nota. ¿Pero por qué? ¿Qué le hicieron? ¿Eh? ¿Qué le hicieron? Bueno, yo con el camarógrafo, lo miro el camarógrafo, cuando me doy vuelta, estaban los tres mirando la laguna, haciendo pipí. ¡Ay, no! Así arrancó una nota de sopilante. Y a la noche fui a verlos al teatro que no cabía un alfiler. A tal punto, como teníamos que hacer imágenes del espectáculo, me pusieron una silla a un costado. ¿No? Y después me nombraron que no me conocían ni los vecinos a mí, me nombraron en el teatro. Bueno, fue todo una emoción. Fue el gran momento de mi Dachi, la gran explosión. Y me alegra que sigan trabajando, ¿no? Que están en el escenario. Claro. Así que, bueno, lo mejor, toda la mejor energía para esta temporada. Dieguito, aguardame porque tenemos a Nora Carpen en Mar del Plata después del accidente. Nos vamos rápido a Mar del Plata. ¡Ahí está! Muy bien. ¡Norita querida! Tengo un accidente ayer que pudo haber sido gravísimo y parece que no me quieren todavía del otro lado. Y entonces, pero no pude venir a hacer la función porque yo estaba con una amiga mía, con Ana Morón, que gracias a Dios estaba con ella, que pudo llamar a Rottenberg y al doctor Pirrota, que fueron los que inmediatamente me esperaron en el lugar que me llevaron y me cosieron. Y por suerte no llegó al hueso. Ese era el cementerio. Yo había ido a llevar unas flores. Está mi marido ahí y mis padres también. Es la bóveda familiar de toda la vida porque mi padre era Mar Platense, así que tenemos todo ahí. Todos los seres queridos. Y esta cosa, esta tradición de señora grande de ir al cementerio. Fui con mis florcitas al cementerio. Y bueno, y había un mármol muy grande y de golpe estalla el mármol y cae en pedazos, gracias a Dios. ¿Cómo está yo? No lo sé porque yo estaba cerrando la puerta. Y no lo sé porque yo estaba cerrando la puerta. Entonces se habla mucho de teorías paranormales, digo, sos supersticiosa, ¿crees en esto? ¿Supersticiosa? No soy supersticiosa. Qué sé yo, ¿no? No sé qué decirles. No, no pensé nada en ese momento. Sé que estalló el mármol y cayó. Y bueno, y menos mal que estalló. Porque si cae entero... ¿Cómo estás, Nora? ¿Te querían dejar en observación? Yo me quedé, no, me quedé hasta la nochecita, sí. Vino enseguida, vino Raimundo también, que es nuestro empresario. Estuvieron ellos allá en la clínica. ¿No es cierto, Alberto? Sí, es así. Y bueno, estuvimos ahí hasta que se me hicieron todos los controles y todo eso. Y me mandaron a mi casa y me dijeron que estuviera atenta a si me pasaba algo. ¿La radio, la ambulancia, a la hora? ¿Llamamos al SAME? Sí, sí, vino rápido, el SAME vino rápido, sí, sí. No había nadie, imagínate, 12 del mediodía, el sol que había ayer en el cementerio. Yo, los muertos y mi amiga. Y mi amiga era muy graciosa porque mi amiga estaba vestida de playa. Y corría y necesitaba, una ambulancia, una ambulancia. Y después yo le decía, ¿a quién le pedí la ambulancia? A los muertos le pedí la ambulancia. Entre que pasó el episodio y fue la ambulancia. Y Marcelo, que es uno de los cuidadores. No, ahí adentro, yo no me podía mover, me tenía Marcelo agarrada. Marcelo es uno de los cuidadores de ahí que cuida mi bóveda. Vino Marcelo inmediatamente y él fue el que llamó al SAME y todo esto. ¿Siempre se siente consciente? Siempre, no perdí la conciencia en ningún momento, por suerte. Que eso creo que es lo que dicen que, bueno, debe ser porque no llegó al cráneo. ¿Tenés que estar en observación? ¿Tenés que volver a hacerte algún estudio? Sí, sí, mañana tengo que hacerme un estudio. ¿Cuántos puntos te dieron? Siete. ¿Somarás alguna medida legal al respecto? No, 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 no. ¿Qué medida legal? Sí, podés tomar el cementerio porque no hay mantenimiento, pero no, no tiene sentido. ¿No crees que tiene que ver con eso? No, fue el destino. Ya está. ¿Pero quedó algo pendiente con alguno de esos familiares? No, yo creo que no, no. Estaba, bueno, tengo toda mi familia marplatense, pero está en las cenizas de Guillermo. No, no quedó nada pendiente. Carlos Rottenberg me dijo que estaba, no puedo decir lo que me dijo Carlos. ¿Qué dijo? Se lo tomó con humor. Sí, debía estar con una mina, quería que te fueras. ¿Qué le dijiste a Carlos? ¿Qué tomar la bondita y te prende a ese? No, nada, me voy a reír, ¿qué me voy a reír? Yo con Carlos tengo toda la confianza del mundo y sé lo que Guillermo quiso a Carlos y lo que Carlos quiso a Guillermo, así que no, no, para nada. Bueno, es como que hay quien me dice, bueno, Carmen me mandó decir que a lo mejor es como que, le dijo a una amiga mía, a lo mejor es como para que no vaya más, como bueno, está acá, acá hay una muralla, no vengas más al cementerio, qué sé yo, viste, cada uno interpreta las cosas como quiere. Yo las interpreto que fue un accidente y bueno, fue ahí. Otros piensan que me querían dejar adentro. ¿Qué otras versiones escuchaste? Porque si no fue un accidente, ¿qué puede haber sido? Nada, ¿qué va a ser? Un atentado. ¿Un atentado de quién? De los muertos. ¿Qué significa Carlos Rottenberg en tu vida? ¿Qué ha significado en la vida de ustedes dos también a lo largo de todos estos años? Mira, Carlos, para Guillermo era como un hijo, porque pensá que le llevaba muchísimos años, le llevaba Guillermo a Carlos y además siempre le tuvo mucho cariño Carlos también a él y mucho respeto. Creo que fue con la única persona que Carlos hasta ese momento había tenido un socio, sobre todo un socio de paredes, de paredes, que no socio de hacer temporadas, socio de paredes. Ellos cobraron dos teatros juntos. Bueno, Moil en vivo, ¿no? Yo no te puedo decir que es como un hijo, porque yo soy muy joven, pero le tengo realmente un gran cariño y un gran respeto por todo lo que él siempre hizo por el teatro. Entonces, yo lo quiero mucho a Carlos y a su familia, por lógica, a sus hijos y a sus mujeres. Cuando uno transita una cuestión de salud, ¿suele extrañar la presencia en realidad de un ser querido? ¿Te pasó esto ayer cuando estabas en el hospital, extrañarlo a Guillermo? Sí, uno siempre extraña a los seres queridos, a la mamá, ¿no? Siempre uno extraña a la mamá que la quiere tener para siempre, que cortase el cordón cuando ella se va realmente. Y al papá y todo esto, bueno, nada. Pero está mi hermana, que está en Mar del Plata, hoy llegó una de mis hijas, la otra inmediatamente se comunicó que no está, está en Punta del Este, y me dijo, voy para allá. Le dije, no, no tiene sentido, si yo voy a hacer función mañana. Bueno, ahí estaba Norita Cárpera, que ya en menos de una hora ya está sobre el escenario, nos alegra muchísimo verla. Yo, lo que yo pienso es, en las bóvedas, uno tiene una bóveda familiar, es el propietario de ese lugar. Es el que tiene que hacer el mantenimiento. En Mar del Plata, que es una zona tan húmeda, salina, eso va teniendo un deterioro, es muy factible que la bóveda esté con grietas y ello haya afectado, aflojado. Y generalmente deben ser bóvedas viejas. Claro, claro. Pero ya me digo que el mármol haya sido... No, y se habrá roto, no es que estalló. No, se habrá caído un pedazo. O será un estuco, una mármolínica, que ya no sea mármol puro. Fueron varios puntos y hasta ella dijo, por suerte no me tocó el hueso. Entonces, realmente fue un accidente de un golpe fuerte. Bien. Vamos a Carlos Paz, a otro tema. Dieguito, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco el tema Mika Biciconte. Tenemos una estupenda nota para poner al aire. Sí, Susana, Mika Biciconte, que vino a la Villa, en realidad la primera temporada que hace acá, estaba muy contenta y recibió bien el tema de estar en una hora con tantas mujeres. Realmente hay una, no sé, como una amistad que se estaba empezando a enlazar con todos los artistas ahí de Davope. Y también vino con Cubero, un Cubero que está jugando a las consolas con sus compañeros, a los videojuegos. Un Cubero que sale los lunes a jugar al fútbol. Eso no le gusta mucho a Mika, pero le fuimos a preguntar lo que todo el mundo quiere saber y esta relación con Nicole, que salió en algunos medios a decir este enfrentamiento económico no muy claro. Por eso en esta nota hablamos con Mika y le preguntamos por Nicole. Cómo no, adelante. ¿Cómo le va? Muy bien, acá andamos. Bueno, finalmente estás en Carlos Paz, qué bueno. Estamos muy contentos, está yendo bien, es un buen elenco, nos llevamos bien, nos divertimos. Yo pensé que le iba a pasar mal en Carlos Paz a esta hora y me divertí muchísimo. Bien, por otro lado tenemos a Peter que está en la dulce espera y por otro lado tenemos a Julieta Brandi que se separó del marido, pero finalmente consiguió el amor, encontró el amor con el cantante de Airbag. ¿Te contó algo? No. ¿No te cantó nada? No, se rumorea, nosotros la jodemos, pero viste que Julieta es muy reservada. Lo dijo ella en un montón de móviles. Bueno, sí, sí, bien, bien. ¿Cómo es la convivencia con dos rubias? Es que en realidad yo no lo conozco a él todavía. No lo digo con ella, tenés buena relación. Ah, ¿Jul y yo? No, Jul y yo trabajé en Incorrectas, compartí camarín, siempre buena relación. Siempre tengo buena relación. Cambiando de tema te quería preguntar por lo que está pasando con Nicole. ¿Estás al tanto de todo esto? Vamos a tomar algo. No, 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 pará. ¿De este dinero que teóricamente ella tendría que pagarle a tu novio? ¿Qué nos podés adelantar, qué nos podés decir? Mirá, te soy sincera, hace varios días o un tiempo ya que decidí abrirme a esa situación porque me hacía mal, porque no me interesaba saber que si te escriben o no te escriben, que le contestás como... Porque hay cosas que yo no las manejaría así, entonces me afectaban. Y decidí no saber más nada. De eso salió en la tele, me preguntaron hoy, pero tampoco sé mucho. De verdad, no, no tengo idea. Bueno, muy bien, una decisión muy inteligente, porque es un tema que no le compete por más el afecto que tenga con el amor que le da una cubero. Si uno se empieza a meter con los problemas de la ex... Creo que es diplomática ella, creo que lo debe hablar muy bien con Fabián, habrán llegado a acordar. Mirá, prefiero... Ella es muy mediática, es una panelista también como nosotros, está en los medios, así que me parece que habrán llegado a un acuerdo y diplomáticamente dice eso para afuera. En el último tiempo, Mika bajó un poco el nivel de agresión para con Nicole y a su vez fue algo consensuado con Boroto, más que nada porque hay una guerra muy fuerte en este momento entre ellos dos, con Boroto y Nicole Neumann, por el tema de las hijas, de la exposición, porque no se ponen de acuerdo, y un montón de otros temas más. Y por también esto que se hablaba, por el tema de los zapatos ecológicos, que ellos tenían una empresa en común, de pronto esa empresa, bueno, quebró, no prosperó, entonces él en algún punto le reclama eso también. Así que es como un círculo vicioso que ojalá se termine por las nenas, más que nada, porque las que sufren son ellas. Bueno, como siempre en las separaciones, los chicos quedan en el medio, y como siempre digo yo, el punto final lo ponen los chicos cuando empiezan a tener 12, 13 años, y empiezan, mira, no quiero mamá escucharte, papá déjame tranquila. Se terminó el problema, las discusiones, los chicos ponen todo en su lugar. Bueno, nos vamos a Mar del Plata porque hay un querido amigo que está invitado, Fede Bal, Pablo, te escuchamos, ahí está. ¡Ah, qué frío! Claro que sí, Su, aquí estamos de nuevo con Fede. Está medio fresquito, ¿no? Es tan hora que siguió con su nota, estaba de muy buen humor. ¿Cómo estás? Hoy vuelven a la función, ahora un ratito. Sí, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hace un poquito de frío acá en Mar del Plata, pero ya va a salir el sol, está un poquito lluvioso el día, se esperan unas tormentitas, pero después se va a aclarar seguramente. Hoy tenemos función, Nora volvió, así que contento, que fue solamente un accidente, la verdad que pudo haber sido mucho peor, pero fue algo medio superficial, la cosieron, está bien, ella quería hacer función ayer, pero el médico le recomendó no hacerlo, así que estamos hoy volviendo a nuestras funciones diarias, que descansamos los miércoles acá en el Teatro Lido. Así que esta función es hermosa y nos divierte mucho hacerla. Fede, querido, buenas noches, feliz año, mi amor, que sea un gran año para vos. Gracias, mi amor, igual para vos. Sé que qué bueno lo del descanso de los miércoles, porque me enteré que fuiste a ver a tu madre, pudiste ver, porque claro, los actores coinciden todos. Sí, estuve ayer viendo 20 millones, claro, pero justamente ayer pude ir por el accidente que tuvo Norita, entonces estaba descansando en la casa y pudimos tomarnos un día y fuimos ahí con Mica, con mi hermana, estuvimos todos yendo con muchos amigos, fuimos a ver a la obra de mi vieja, 20 millones acá cerquita en el Atlas, es una comida excelente también, así que si está en forma de plata no pueden dejar de verla, muy buena de verdad. Seguro, chicos. Fede, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo empezaste el año? A nivel amor, ¿estás soltero plenamente o estás acercándote a Mica, tu compañera de obra? ¿Ya? No, no, estoy, ¿cómo estás? No, estoy soltero, estoy soltero y estoy muy bien, necesitaba este año y un verano también para estar un poco en paz, con Mica nos queremos un montón, siempre va a haber rumores de romance con compañeras del teatro, porque soy un tipo que se me ha vinculado con muchas y compañeras a lo largo de mi vida y de mis temporadas, pero con Mica no, tenemos una relación muy buena, ella recientemente se separó, estuvo casada un tiempo largo, yo soy muy respetuoso, la quiero mucho, la conozco hace muchos años también y la verdad que hoy no nos pasa, somos solamente amigos y salimos mucho la noche también y se nos puede ver juntos, pero porque estamos en un grupo de amigos y nos queremos un montón y no pasa a mayores, por el momento no nos pasa, qué sé yo, nos queremos un montón. ¿No hubo una relación hace unos años con ella? ¿Ya pasó eso? Tuvimos sí, tuvimos unos encuentros hace un tiempo largo, los quisimos mucho, hace varios años, hace como unos siete años más o menos, justamente también en esta ciudad, así que supimos querernos mucho y hoy nos toca vincularnos desde un lado más de amistad, de laboral y está bueno, ¿no? ¿Para qué también mezclar las cosas? Me parece que a veces es lo mejor este tipo de vínculos. Bien, aguardame un minutito Fede, porque justamente tenemos la nota de Mica y queremos ponerla para que vos la escuches y la compartamos todos. Señor director. Muy bien, y ahora sí acaba de terminar la función que hemos visto ahí. ¿Con qué adrenalina se vive cada función? Estamos muy contentos, la gente se divierte, se aplauden, se van felices. Cada función es diferente y eso es lo hermoso y maravilloso del teatro. Igual tengo entendido que Carmen, entre las tantas cosas que hablaron, te elogió la voz. Me elogió la voz, me dijo, ay, tenés una voz tan particular, te voy a recordar toda la vida, me vas a acordar a Borges. Le dije, bueno, bueno, qué bien. Sí, hermosa Carmen. Que nos metimos en tema casualmente. ¿Cómo va? ¿Es verdad hay una relación con Fede? ¿Están conociéndose más allá del escenario? No, nos conocemos hace mil años, somos amigos, nos queremos un montón, disfrutamos mucho hacer lo que estamos haciendo, es una pareja hermosa la que nos toca representar, que pasa por un montón de estados y estamos disfrutando de esto. Es verdad que afuera tenemos relación de te llamo, vamos a la playa, te busco, mis amigos, tus amigos, fui a la fiesta que hizo en la casa, pero no, yo estoy cerrando mi historia pasada y no estoy enfocada en eso, estoy laburando, muy contenta y nada, disfrutando de eso. La verdad que me llevo bomba con Fede, lo quiero. Hicimos muy equipo con Arnaldo, con Nora, los cuatro, vamos mucho de acá para allá. Viste, al no ser Fede me dice también, al no ser un elenco donde yo estoy acostumbrado a bailarina, gente, coso, amigos. Y de repente, claro, somos nosotros dos más jóvenes, entonces, bueno, tienen que ir a hacer tal nota, tienen que ir a hacer tal otra. Vamos juntos, viste, y charlamos, nos divertimos, pero nada más que eso. ¿Puedo decir por ahora o no? ¿Es una puerta cerrada? No sé. Yo le dije a Fede, no, yo lo hablo esto con Fede, uno expreso de sus palabras, lo cual para mí nada es por ahora, ni para siempre, ni nunca, porque después con cosas que fui viviendo en mi vida me di cuenta que me casé para toda la vida y estoy separada, lo cual nada es para siempre, nada es, digo, intento como ponerle energía al día a día, intento ser feliz y lo que venga será bienvenido y será porque tiene que venir. Entonces, Carmen, aceptándote como nuera, dando la bendición, que es una... No, pero vienen de vivir una situación recontra fuerte ellos como familia y supongo que para Carmen que su hijo esté con alguien que se siente bien todos los días, que trabaja cómodo, que se lleva bien, que se acompaña, digo, debe ser eso, como me imagino, y me lo hizo saber, es una divina. Bueno, muy bien, la habrás escuchado, Fede, viste, coincidió con vos. Sí, es divina, siempre decimos eso, como que muchas veces uno dice cosas que tal vez después quedan los tapes y dicen, bueno, me arrepiento de tal cosa, entonces está bueno... Claro, está bueno decir como, no, no, por el momento no pasa nada, no cierro una puerta porque supimos querernos y nos queremos un montón, entonces hoy estamos en otra, estamos en una relación tan linda de amigos y de compañeros que nos da mucha, mucha alegría representar a esta pareja, como decía Mica recién en escenario, porque la gente lo aplaude, le gusta, se emociona, se ríe y es genial poder trabajar con compañeros como Nora, como Arnaldo, como Mica y ser una gran, gran familia arriba del escenario con problemas grandes, como lo hacemos en estas mentiras inteligentes que son excelentes, de verdad. Bien. Federico, te habla Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. La gente cambia, ¿no? Después de siete años, entre los 20 y los 30, los 20 y algo que tenías, ¿notás cambios en tu persona y en Mica que te acercan o que te alejan más? Sí, claro, un montón, un montón, un montón, de hecho hace poco me dijo, sos otra persona por momentos, por una cosa que le conté, que viví este último tiempo, ella me miró como, viste, porque claro, hace tiempo la verdad que tuvimos una relación bastante adolescente, si se quiere, teníamos 22, 23, una cosa así, ambos, y hoy más grandes nos vinculamos y tenemos otro tipo de charlas y eso es también muy divertido, cuando la conocí, yo estaba en un momento de mi vida un poco más vertiginoso, hoy tengo los pies como muy sobre la tierra y con una carrera un poco más encaminada y con tantas ganas de crecer que hace poco me dijo, mirá que bien, mirá que bien cómo cambió la vida para los dos, ¿no? Porque realmente ella, después de todo lo que vivió con su ex marido y todo, y es como que nos vincula en un lugar mucho más maduro, creo. Te entiendo, a la distancia podés evaluar que son positivos entonces los cambios, el crecimiento como persona, además de las relaciones. Sí, sí, yo creo que sí, uno, todo lo que vive de trabajo, de relaciones, de todo, creo que lo, no sé, hasta lo malo también, lo malo sobre todo, no sé, crecer, no sé, cambiar, tomar decisiones, y eso nos forma como adultos, ¿no? También, y creo que hemos vivido ambos, dos, muchas cosas así que hoy nos hacen juntarnos, charlar y reírnos del pasado también. Tami. Tamara Bella te saluda, ¿cómo andás? Feliz año para vos. Quiero saber, porque me intriga un montón y sabés que yo te quiero soltero, escúchame, ¿qué pasó con la uruguaya? Te lo pido por Dios, ¿qué pasó? Dios, se me puso de novio, no se puso de novio. No me pasó nada, Tami, no. Ahí, quedó ahí. No, 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 pero para ponerse de novio hay que pasar bastante más tiempo y bastantes cosas, fue fin de semana que la conocí, la producción de Marcelo la trajo al Bailando, nos pudimos ver un poquito, se volvió a su país, y yo atravesé momentos súper duros, familiares, que ustedes lo saben, y las cosas fueron enfriando un poco, tal vez de mirado, yo necesitaba también estar solo y no sostener una relación a distancia, o un vínculo más que nada, porque no fue un noviazgo, ni mucho menos, y bueno, se habrá enojado y está diciendo cosas que yo nunca dije. Ah, ok, ok. Y la verdad que creo que es el camino que muchas chicas toman para que vos me preguntes justamente, y que tengan un poquito de aire y pantalla nada más. Sí, no, pero está bueno que vos des a conocer tu palabra también, porque obviamente se dicen un montón de cosas, te conozco, si es que sos una buena persona y que no eres... No hace falta, no hace falta tampoco dar a conocer mi postura ni mi palabra, porque yo creo que la gente lo ve, la gente lo ve, y creo que entiende antes de que yo siquiera tenga que desmentir o decir algo, saben muy bien cómo son las cosas, yo soy un tipo muy respetuoso de mi pasado, y nunca hablaría mal de ninguna de mis mujeres, ni aún de esas que me hicieron mucho mal, así que la verdad que decir todo lo que dice, lo dejo en ella y me quedo con los momentos lindos, que fueron dos días, 48 horas hermosas. Qué bárbaro. Fede, ¿sabés que soy una persona mayor al lado tuyo? Me llama la atención el aro que estás usando ahora, quiero saber si lo usás para el teatro, y segundo, un poco más serio, ¿cómo te estás preparando? Porque dentro de poco supongo que se estrena la película que hiciste con Santiago, supongo que va a ser muy especial para vos. Sí, bueno, el aro es algo que me encontré, se lo olvidó de un amigo el otro día en casa, me lo puse, me lo dejó puesto, ahí lo dejo ahí, nada, no. ¿Era un amigo o era una amiga? Mi look, te van a hacerme algo en el pelo. Indistinto. No, era un amigo, era un amigo, un Maxi, Maxi, amigo. Maxi, 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 ¿usa esos aros? Sí, ¿te querés hacer algo? Sí, son bailarines, mis amigos son todos muy cool, ellos tienen muy buenos estilos. Y quiero hacerme algo en el pelo, me aburro mucho yo mi estilo, y ahora en esta obra no puedo hacerme nada en el pelo porque soy un tipo recién padre, y no puedo jugar con mi pelo, y siempre en las temporadas me gusta, entonces trato de ponerle un poco de onda a mi cara de rusito del once, con un poco de un aro y una cosa así. Sí, pero bueno, por otro lado la peli es genial lo que me preguntabas porque se estrena el jueves 30 de enero en todas las salas del país, nos dieron más de 150 salas, que es un montón, la van a ver en todos los cines del país, y el lunes 20 hacemos la van premier acá en Mar del Plata, y claramente vas a estar invitado para que cubra ese evento tan lindo, y toda la gente del turismo de Mar del Plata va a apoyarnos, y van a haber muchas sorpresas y muchos artistas invitados en la última gran película de papá, es una emoción muy grande, va a ser una semana bastante intensa ver a mi viejo tan grande, en ese último trabajo tan lindo, y que hay tanta unión de lo que era la vida real con esa ficción, que nos une como padre e hijo, ojalá la veas y te guste como me gusta tanto a mí, es un trabajo tan lindo de papá y mío que va a quedar para la historia. Fede, aguardame un segundito, porque tenemos una nota de tu madre, que vos sabés que ustedes los Val son todos juntos, Juan Barbieri, le hacemos el móvil a uno y sale toda la parentela, porque ustedes son así, son todos famosos en la familia. Vamos a la nota de Carmen Barbieri, señor director, por favor. Son todos. Acaba de terminar la función, ¿cómo van esos 20 millones? Muy bien, muy bien, nos divertimos mucho, la pasamos bien, un elenco tan lindo, tan buena gente todos, estoy feliz, estoy feliz. Una gran comedia que hizo Almada y Alonso, que son dos grandes, y además acompañada por Alberto Martín, por la hermosa de Sol, por la bella de la Farro, ni hablar. Estoy con Almada, director, qué sé yo, la pasamos linda, nos reímos mucho. ¿Cómo estás vos también? Marcelo de Belis. Yo estoy muy bien cuando trabajo, cuando estoy afuera estoy tristón, pero bueno, entiendo que él está en paz, me lo dice cada rato mi hijo Federico para que me calme, me dice que no sea una Tana tan cabrona, tan pesada, llorona, y entonces tiene razón, él está en paz, porque la ha pasado los últimos meses muy mal, consciente y muy mal, entonces decís basta, él mismo decía basta, entonces se lo extraña, pero es un sentimiento muy raro, me va a entender Susana, se lo extraña pero está en paz, y como está en paz, ¿qué querés que diga? Tiene razón mi hijo Federico. ¿Qué te dice él? Me dice que me quede tranquila mamá, papá tenía que irse porque, bueno lo dejaba así, el tiempo difícil es y estoy de pie, soy una mujer fuerte, ya lo sé, pero también soy, aunque no parezca, soy un ser humano que sufre y que extraña mucho. Carmen, ya que me hablabas de Fede, él está haciendo su obra, está con su comedia, ¿cómo lo notas? Le va muy bien, está feliz con el elenco que tiene, con Arnaldo, con Nora, con Mika, que son geniales, y yo la vi y me encantó, me emocionó, me reí y me emocionó, me encantó la comedia. ¿Y entre ellos hay algo? ¿Es tu nuera? ¿Aceptás como...? No, yo los veo, son muy amigos, él la propuso, son muy amigos y se conocen de hace mucho tiempo, así que, ¿hablá con él? ¿Qué sé yo? Yo no puedo hablar con ellos. Sería linda pareja. Son siempre lindas parejas, las parejas que elija mi hijo y que se enamore y que esté bien, son las mejores parejas que él puede elegir. Yo quiero que mi hijo sea feliz, nada más. Bueno, a ver, me estaban diciendo acá recién por cucaracha el productor, ¿no? La madre, como siempre, apaña a su hijo, lógico. Nosotras las madres vamos a... Yo siempre doy un ejemplo muy feo. Una madre va a la cárcel a ver a su hijo. No hay reclamos, va a ver a su hijo. O sea, de ahí para abajo, las madres hacemos todo. Pero me parece que mamá Carmen... ¿Qué estás queriendo decir, Susana? La mamá Carmen aprendió la lección. Es más tranquilo que nunca, ¿eh? ¿Te acordás de las viejas épocas en Showmatch cuando hablaba? Que vos le decías, basta mamá, no hables más. Bueno, ya aprendió, ¿viste? Tremendo, ¿no? Yo creo que hace tiempo, hace varios años, la vengo como entrenando para que entienda que mi vida es mi vida y la suya es suya, pero que se cruzan en una unión tan linda como es mi madre, ¿no? Pero hay cosas que hemos tenido bastantes discusiones, porque contaba cosas que yo no quería que cuentes. Mirá que le pregunté bastante, ¿eh? Y no quiso, no largó una palabra de más. No te va a la verdad porque, por empezar, no sabe nada. Y después porque no está pasando nada que yo pueda contarle a mamá, ¿no? Realmente cuando tenga que contar algo lo haré, pero eso ya cuando ya me esté por casar, ¿viste? Porque ya no le cuento más, antes de eso no le cuento más nada, más para que no lo sepa nadie, nada. Pero la verdad que es una reina y está haciendo un trabajo impecable junto a un elenco tremendo en 20 millones también, que tienen que ir a verla, están en Mar del Plata. Y como decía ella, arriba del escenario es una reina y abajo un poquito esa angustia la abraza, porque mamá no puede todavía soltar y entender el hecho de que justamente en ese teatro, en ese escenario, hacíamos hace un año esta obra tan linda que era Nuevamente Juntos, que es una ciudad que nos da mucho recuerdo, por momentos melancolía, y el recuerdo más lindo de papá, ¿no? De que nos dio tanto trabajo, tantas alegrías, tantas noches, tantas cenas y tanta historia en cada una de las esquinas de esta ciudad, ¿no? Porque tenemos siempre una historia, siempre un amigo, siempre un recuerdo. Entonces yo, para mí es un placer estar acá haciendo temporada, porque lo tengo más vivo que nunca, papá, ¿viste? Me pasa eso. Fede, ¿sabés que soy chusma? Y los quiero a los dos de la persona que me voy a referir y de vos. Quiero saber si te cruzaste con Laura, ¿cómo fue? ¿Se vieron? ¿Hubo un restaurante en el hall? No sé, si se cruzaron, quiero saber. ¿Y cómo fue el encuentro? No, nos cruzamos en el Torreón, donde fue la temporada, el evento de temporada, de inicio de temporada. Nos dimos un abrazo. La verdad que muy bien y muy cálido, así que no hubo nada que destacar. La verdad que las cosas pasaron hace mucho tiempo ya, Dani. Y la verdad que pasaron, yo me quedo con las cosas lindas y creo que ella también, para poder hoy poder encontrarnos en un lugar y poder saludarnos como nos saludamos. Me parece que eso habla también muy bien de los dos, de que tuvimos una relación muy linda y nos quedamos con las cosas buenas, no con las malas. Me pedí que te llamó por el fallecimiento de Santiago y que habla muy bien de la relación que tuvieron. Sí, muchas. Muchas de mis exparejas me escribieron y eso es muy importante. Quiere decir que tan mal las cosas no las hago, ¿no? Puedo equivocarme algunas que otras veces, pero a la larga aparecen esas personas que fueron parte de mi vida, ¿no? Y eso es muy lindo. Más que agradecido estoy. Fede, ¿hay proyectos para el Bailando de este 2020? ¿Pensás que ya...? Muy temprano, 5 de enero. No, 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 bueno, pero... No sé, no tengo idea. Vos sabés que el Chato y Jope se adelantan a todo, ¿viste? Es muy factible que va que un par de días, pero... Sí, sí, pero creo que esta semana siempre las toman de descanso. Claro. Las veces que me han llamado lo han hecho en febrero, lo han hecho en marzo. Igual, la verdad, tengo un viaje muy largo, me voy a enero, en marzo, en medio de marzo me voy a Australia, un mes y medio a un recorrido que voy a hacer con unos amigos, que hace mucho tiempo que no veo que están viviendo allá. Entonces necesito tomar también un poco de vacaciones. Hace muchos años que yo no tomo vacaciones, no sé qué es vacacionar, como hace 10 años que no sé lo que es si no me da vacaciones, porque siempre termina la temporada y entro a un programa o entro a filmar o entro a trabajar y vuelvo a agarrar una temporada y estoy hace 10 años, 12 más o menos, que no sé lo que es irme de vacaciones y quiero tomármela. Estoy juntando muchas ganas para ir a ese viaje tan lindo que encima Australia está viviendo un momento re difícil, hay muchos incendios forestales, todo, pero esperamos con mis amigos que se apaguen de a poco. Llovió y se apagó todo. Sí, se está apagándose. De a poco, bueno, estamos intentando que se apague, así que bueno. Bueno, lamentablemente no hay paz en ninguna parte del mundo, pero bueno, si no es por un tema económico, es un tema bélico o un tema de incendios forestales. Sí, terrible. Fede, en base a lo que recién hablaba Carmen, que ella decía que le cuesta más hacer el duelo, a vos se te ve muy calmo en el sentido de que hiciste el duelo un poco antes y quería preguntarte, vos actualmente lo soñás a Santiago, cómo es tu día a día? Sí, lo extraño muchísimo, muchísimo. Sueño con él, lo tengo más presente que nunca, porque encima estamos con toda la publicidad de esta peli que está por estrenar el 30 y empiezo a ver videos y fotos y hace poco me mandaron un video, Susana, que no sabes lo que es, él repasando letra conmigo y el texto es nuestra vida. Hay tanta unión, hay tanta realidad en ese guión de Juan Fagerman que es algo impresionante, la gente se va a asombrar, parecía como que nuestras vidas se tocan tanto, que parecía como hasta hecho a propósito, pero nadie sabía cómo la vida iba a desencadenar. Y hoy lo siento más presente que nunca, lo sueño, lo recuerdo, lo extraño muchísimo, pero no con angustia, sino con una sonrisa. Cada vez que yo me encuentro con alguien que lo conocía, me abraza y se emocionan y yo los abrazo y les digo, pero no llores más, porque él está donde tiene que estar y esto es como tenían que ser las cosas. Entonces lo recuerdo de la mejor manera que puedo recordar a un papá. Eso es hermoso, increíble, con una sonrisa. Esta ciudad me da alegría, me da vida. No dudo que la historia es fantástica porque Santiago nos la ha contado y vos también, pero creo que no voy a dejar de pensar cuando vea la escena esa que tuvo que volver a hacer en el mar, que vos la contaste y Santiago también nos contó que no había salido bien por la luz y que se tuvo que meter nuevamente. Y así, cuando llegue ese momento, no sé, creo que va a ser increíble volver. Sí, le vas a hacer dos veces la escena. Exacto. Contale a la gente que a lo mejor no lo sabe lo que es eso. Sí, es una escena de uno de los momentos finales de la película, donde estamos cerca del mar. No es un spoiler, simplemente es algo que sucede. La película se llama Rumbo al mar. En algún momento Marcos y Julio llegan al mar y hay una escena muy linda que cuando yo la vimos después de filmarla, el sol no estaba como yo quería, la luz no estaba tan bien. El director de fotografía me dijo, es mejor rehacerla. Y le tuvimos que decir a papá, mañana tempranito a la mañana. Uy, pero el frío. Hacía un montón de frío, pero él se levantó con un polar, lo llevamos, lo pusimos ahí. Hizo la escena y quedó tan bien. Un amanecer, una cosa que no se puede creer lo que se ve y lo que va a ver la gente en la pantalla grande, un mar del plata, que todos tenemos parte, nuestro corazón es un mar del plata. Entonces, ese momento tan lindo, tan emotivo de un padre y un hijo en un encuentro que trasciende todo tipo de diferencias. Y me parece que eso habla un poco de la película, de decirle a tiempo a los papás lo mucho que uno los ama, que los respeta, que los necesita. Y la película tiene un mensaje tan lindo y tan positivo que creo que van a llevarse una gran sorpresa conmigo porque muchos no me vieron trabajando tanto en cine y un hasta luego de papá en la pantalla grande que creo que es épico, de verdad. ¿Qué va a ser? ¿Cae un día miércoles el estreno para que vos puedas estar? El 30. No sé si cae el 30. El estreno es jueves. Jueves 30, como en todas las salas siempre los estrenos de cine son los jueves. Entonces, el lunes 20 se pidió acá en Mentiras Inteligentes con Alberto Raimundo que me den el día libre, ya que los lunes acá trabajamos, lunes y martes trabajamos, los miércoles es nuestro descanso. Entonces, el lunes 20 va a ser la van premier en el Paseo Aldrey, un shopping hermoso acá de la ciudad, donde tiene muchas salas y recibimos artistas para que también los lunes que no trabajan las artistas puedan venir. Claro, está bien, perfecto, bárbaro. ¿Quién te reemplaza ese día? No, no se hace la función. Ah, no se hace la función. Ah, perfecto. Bueno, escuchame una cosa. Yo te tomo la palabra que entre vos y Mika Vázquez no pasa nada. Yo te tomo la palabra y confío en vos. No pasa nada, no. Por eso. Pero lo único que te pido... Si pasa más adelante no quiero decir que te mentí, ¿eh? No, está bien. Pero yo lo único que te pido es que la otra dama del elenco, que está sola, la respetes. Claro. No te quieras levantar a Nora. Claro. No, no, no. Mirá que por un momento la miro y le digo, Nora... Está linda, ¿eh? Yo por un momento salí de acá y me dice, no me molesta. Divina, qué mujer hermosa que ahora tiene unos ojos, no se puede creer. Una cara, una forma de actuar, una seducción que tiene. Es tremenda, es tremenda. Hacemos de madre e hijo, pero por un momento me mira y es una seductora... Es monísima. De chica. Es monísima. Mi amor, te mando un beso, un abrazo muy fuerte. Gracias, chicos. Un beso a Arnaldo, a Nora, a Mika de nuestra parte. Vengan a vernos, estamos siempre en Mentiras Inteligentes, en el Teatro Lido, en Mar del Plata, 21 horas. Descansamos solo los miércoles. Arnaldo André, Nora Cárpena, Mika Vázquez y yo. Vengan a verla, la van a pasar muy bien. Una hora para toda la familia, donde te emocionás, reís, todo. Perfecto. Un beso enorme, te quiero mucho. Gracias, Pablito. Chau, chicos. Chau, mi amor. Chau, chau. En un rato hablamos de nuevo. Un beso. Bueno, cómo no, esperamos. Este verano, empapate de diversión en Aquafan. Cómo me gusta este lugar. Fui una vez, me encantó. De martes a viernes, tres por dos. Si entran tres, solamente pagan dos. Escucha bien, ¿eh? Puedes llevarte una sobrinita. Porque Candelaria Tinelli hizo un recital en Mar del Plata. Ustedes saben que ella está muy de a poquito cantando con... Bueno, para los chicos de su edad, son hits, ¿no? Sí, le va muy bien. Y le va muy bien. Con mucha gente que estuvo presente en el show. Qué bueno. Y estuvo muy animada, bailando, interactuando con la gente. Así que cada vez mejor. Es timiducha. Bien de todo artista, ¿eh? Los artistas son tímidos. Es la duda. No es... Uno piensa que porque uno se pone frente a cámara y habla después en la vida privada... Sí, en la vida privada son más tímidos. Y tiene un cambio abajo. Vamos a la nota de Mika Tinelli. A ver. De Candelaria. Todo bien. ¿Cómo viviste este show con la gente así tan cerca en la playa con mucha energía? Una masa, la verdad. Mucha cercanía. No sabía que el escenario era tan bajo y tan cerca de la gente. Que eso me encanta. Me encanta poder conectar con las personas. Así que re contento. ¿Es una especie de liberación para vos las canciones que haces? Sí, puede ser. Algunas sí. La verdad que sí. Trato de transmitir un mensaje. Por lo menos cosas que me pasan a mí. En base a eso escribo las canciones y las desarrollo. Y sí, es una especie de... Todo lo que es artístico sacar para afuera es una especie de liberación. ¿Tiene que quedar contestado de ánimo también a veces el día? Total. Totalmente. Sí, 100%. ¿Este año decidí a seguir por el camino de la música? ¿Presentaste alguna canción nueva también? Saqué 5M, que es la última canción que saqué. Así que sí, seguimos y avanzando, avanzando. Creo que ahora en febrero sacamos otra. Así que vamos a ver hasta... Yo siento que ojalá no lo hayas dicho nunca. Mientras lo disfrute lo seguiré haciendo. Si un día lo dejo disfrutar no lo voy a hacer más. ¿Siempre fue tu sueño este? Estar arriba de un escenario, cantar. No, la verdad que no. Se fue dando a poco. Me daba mucha vergüenza. Fue como algo que tuve que trabajar un montón. Pero también me pareció como un desafío. Me gustaba cantar, pero de acá a esto no, la verdad que no. ¿Cómo descubriste que era esto lo que te gustaba? ¿Eh? ¿Cómo descubriste que era esto lo que te gustaba? Me gustaba cantar desde chica. La verdad que me gustaba cantar. Empecé clases de canto, me empecé a copar y empecé a perderle el miedo a laburarlo. Así que... En ese perder el miedo debe haber sido importante también el apoyo de tu familia. Digo, de Marcelo, de todos que te han acompañado desde el momento cero. Sí, 100%. La familia siempre está muy presente, es lo más. Así que, obviamente, son personas que están... La mayoría son... Mi viejo está muy expuesto, todo y sabe un montón. Así que me da bastantes buenos consejos. ¿Estás muy conectada con otros artistas, por lo menos en las redes? ¿Pensás hacer alguna colaboración con algunos? Sé que te han hablado, que está la posibilidad. ¿Se viene? Ojalá, ojalá que sí, no sé. ¿Quién te gustaría? Ah, no sé, un J Balvin, si me estás escuchando. Cualquiera, si va a la mierda. No, no sé, no sé. Estaría buenísimo con Jimena, con Lali, con alguna persona de Argentina. También me encantan los artistas de Argentina, así que estaría buenísimo. ¿Pero las redes cuándo vas a subir así material de alto voltaje mientras cantás y bailás? Porque la verdad que fue una cuesta en escena increíble la que hiciste el día de hoy. O sea, amor, subí el otro día un video del show que hice en Alsina, pero sí debería subir un poco más. Estoy medio colgada con las redes, la verdad. Bueno, muy bien. No es fácil ser la hija de Marcelo Tinelli. Son estrellas de la televisión que eclipsan mucho a veces a sus propios hijos. No es el caso de Marcelo, pero a veces, no es que él las quiera eclipsar, pero a veces su misma fama del público exige lo mismo de un hijo. Sí, que ellos no lo eligen porque ya nacen siendo hijos de famosos, por ende son famosos de chiquitos y hay un montón de gente que no le gusta. A Kande era muy tímida, recién ahora, como vos decías. Pero buscan su espacio, ¿no? Su lugar. Sí, buscan porque por ahí no les queda, digamos, otra. A Kande sí porque le gusta cantar, pero hay un montón de hijos de famosos que no quieren ser hijos de famosos y que no quieren la exposición ni nada del estilo. No, esa es a la Bayrou, ella, yo la veía en las fotos cuando era chiquita, tenía la cara medio así como de enojada. Sí, sí, que no me gustaba. Le costaba mucho. Y uno se siente invadido porque todo lo que haga, lo que diga en el lugar público. Claro, claro. Bueno, pasó con la nieta de Susana, ¿no? Claro, bueno. Es noticia. ¿Te gusta el look? Juanita Viagra también. ¿Debo ser agudo? No, no me gusta. No, no se te pregunto. ¿Quién te gusta? No, es monocromático, todo negro. Pero le hubiese puesto algo de color sobre el vestido que ella incorporó para su vida, que es esos reguajes, ¿no? Hubiese jugado un poco más con algo de color. Por la temporada, porque es vida. Quizás está dando un mensaje que yo no logro comprender, ¿no? Bueno, según los terapeutas, cuando la gente se tatúa tanto, se está escondiendo. Sí, claro. Son sensibles al mundo. Pero también busca visibilidad. Porque ¿quién no puede mirar cuando pasa alguien así? Así. Claro, es... Es como contradictorio, pero es propio del crecimiento, que hablamos con Fede, ¿no? El tiempo, la etapa de crecimiento del ser humano, a alguno le lleva más, a otro menos tiempo. Y cada uno trata de buscar su lugar en el mundo. Quizás esta niña lo está haciendo ahora. A favor de ella, creo que es una elección mostrarse así. Ella siempre lo dijo, no tengo un límite de tatuaje, si bien hace poco había contado que el padre le dijo, no te tatúes más. En la cara no. Pero me parece que es una elección y está perfecto. No, pero es válida, no critico eso. En cuanto al look, hubiese puesto algo que hiciera contraste entre lo negro, ya de la tinta, a la indumentaria que dije. Vamos a seguir escuchándola a Cande. Yo tengo que decirle Candelaria, porque si no se me mezcla Cande con Mica y Agolio. No, Candelaria, porque hay una segunda parte interesante. Vamos a escucharla. Hoy vas a estar esta noche en la obra de Telma Fardín. ¿Son amigas? Yo soy amiga de Nico, de Nico Reidel. Y compartís, más allá, Telma tiene toda una figura y toda una lucha. ¿Compartís esa lucha de ese colectivo que ella un poco representa? Sí, 100%, 100% la revanco a Telma. No la conozco realmente, pero estoy recontra la polla morir. Hace un tiempo trascendió algo que vos te tomaste con humor, un supuesto video prohibido tuyo. ¿Cómo lo tomaste cuando viste ese mensaje en redes sociales? No, me lo siguen mandando y me siguen mandando. Yo no lo voy a aclarar más porque le doy más importancia y ya está, no me interesa el tema. Pero no, nada, me reí, me causó gracia. Nunca en mi vida me grabaría ni mandaría un video porque me escracho de una. Ni un dedo puedo mostrarlo. Así que no, no, no sé, claramente se nota que no soy yo. Se vio hace unos días una foto, no sé si con tu ex, ¿estás en pareja de nuevo? Se habló de eso un poco en la tarde. No, no. ¿Puedes contarnos? Sí, sí, todavía no pasa nada. No, a Luca me lo crucé varias veces porque compartimos en Uruguay situaciones en común y tengo una mejor y lo quiero un montón, pero no, no estoy en pareja. Y te pregunto por tu hermana, hay una versión de que está embarazada, de que vas a ser tía. ¿Es verdad, Cande? No, no es verdad, no es verdad. Ojalá, pero no. ¿Te gustaría que ella quiere esa vez? ¿Están buscando? Ahora no, ahora no, pero más adelante seguramente sí. ¿Tú crees estar en pareja? ¿Te gustaría estar en pareja? No, estoy muy bien sola ahora. La verdad que estoy muy bien sola. Encontré como el rato a estar conmigo misma, ¿viste? Uno le pone mucha energía a una relación y a veces está bueno como dedicarse esa energía a uno que soy re no viera y no, la verdad que tengo ganas como 20-20, trabajarlo un poco más. ¿Tienes el rol que ha adquirido tu papá en política, también en la política de San Lorenzo, pero en la política nacional específicamente? Yo, la verdad que a mi hijo le apoyo en sus decisiones, confío mucho en él, creo que es una persona muy inteligente que se propone cosas y las puede lograr. Y nada, lo banco, lo banco a morir, simplemente pienso en él y quiero que esté bien él, es lo único que me importa y ojalá pueda ayudar a un montón de personas. Confío plenamente en mi papá porque es una gran, gran persona. Claro, que esté al pie del candado en lo que es la lucha contra el hambre, además es algo que vos como hija te llena de orgullo, ¿cómo lo vivís? Total, de hecho el último evento que hicimos en Palacio Orcina, las entradas eran a cambio de un alimento, no perecedero y se recaudó un montón de comida para muchos comedores que le están ayudando y me parece que está buenísimo, yo todo lo que sea solidario la verdad me encanta y me parece bárbaro lo que está haciendo. ¿Te imaginás como presidente o gobernador en un futuro? Esperemos que no, no, sí, sí, si quiere, sí, sí lo imagino, sí. ¿Pero por qué esperemos que no? Sí, porque es un montón, pero bueno, bueno, si quiere hacerlo lo bancamos siempre. Ya hace un montón, ¿lo apoyan? ¿Te gustaría que esté en alguno de estos cargos? Ya todo es un montón, así que ya está, es un poco más... Y bueno, lo bancan a muerte a su padre, tanto como el presidente de San Lorenzo, como cuando empezó a hacer toda una campaña política o abriéndose al camino político, son las hijas obviamente, capaz que no están tan de acuerdo, pero públicamente no lo dicen. Me gusta y resalto que la nota, ¿no? Que habla más, que habla mucho más que años atrás y está bueno. Bueno, va creciendo. Y pausada, más adulta. ¿Querías decir algo también? No, decía que entre líneas leí como que no le gustaba mucho esto de lo del papá de presidente y todo, que ya todo es un montón y creo que también hace alusión a lo que ella misma vive, que hablábamos de los tatuajes y por qué se viste de negro. Creo que por ahí va más. Seguro. Pero se siente más segura, como decís vos, hablando con la prensa, dando una conferencia, cuando antes quizás era más reacia, pero por una cuestión de que no tenía ganas de dar notas y ahora, a partir de esto, de ser cantante, se ve más suelta. Y eso está bueno, porque habló de todos los temas. Crear la propia identidad es importante para todo ser humano. Sea hijo de famoso, ¿no? Y a algunos les cuesta más que a otros encontrar el lugar y su propia personalidad. Excepto que desde chico como Fede Ball, que yo lo conozco, tenía 7, 8 años, Fede, y después a la adolescencia empezó a estudiar cine, es director de cine. Claro. Pero excepto que tengan la vocación, los genes muy despiertos, el hijo del famoso habitualmente, esto... Es reacio. Como se crió, el tema de la fama del padre o de la madre los aleja un poco por los compromisos que tienen. Sí, bueno, le pasa a Mica, la otra hermana, que ella siempre es como un perfil más bajo, siempre mucho más tímida. Ahora, bueno, está saliendo con Licha López, el jugador de boca, que bueno, no va a ser mamá, ahí lo confirmó Cande. Pero bueno, ella sí tiene como un perfil un poco más bajo y un poco más correcta y medida en todo lo que dice y hace por ahí. Ella se dedica a la ropa, ¿no? También, sí. Uniendo a los temas, yo conocí a Fede Val en la vieja cocina del show, cuando Tinelli me había llamado para los sábados con Yudica. Y era otro Federico Val también, no era el actual, ¿no? Es ese proceso que me... Y también es un chico que ha madurado muchísimo, que ha crecido. Fíjate que, ponele, sigue siendo y siempre vas a ser el hijo de Santiago y de Carmen, pero ella tiene identidad. Bueno, la madre pagó ser la hija de, también, en su momento. Claro, claro. Claro, de Alfredo Barbieri. Exacto. Pero lo superaron, gracias a Dios. Sí, yo creo que uno va creciendo y también esto de... Bueno, Juanita Viale también. Antes no te daba una nota y ahora la veo como... A eso nos da ciudad. Sí, en base al perfil de Fede Val, Guillermo Marín fue muy importante cuando habló con él en la temporada pasada para cambiar el perfil para que se dedicara más a lo que era como director y no exponer tanto sus relaciones. Y eso también le pidió. Y porque al público también lo cansa, lo aburre siempre el tema de la novia, de la discusión, de la pelea. Lo satura. La gente se satura. Claro, y aparte se habla de eso y no por ahí de la película. Se habla de la relación y se deja de lado la película, que es importante. No pudo superar el dejar de ser mediático, que lo es mediático, pero también ha trascendido con el baile. Fue un excelente baile. Se lo ganó a ley, bailando. Y en las comedias es muy bueno. Lo hemos visto todos, con Carmen, con Santiago. Ahora en esta obra no dudo que debe estar bárbaro. Todos vamos creciendo en el medio. Al principio sirven otros recursos, pero después hay que sustentarlos de otra forma. Históricamente y en el mundo entero funciona el periodismo de espectáculo porque el público en todas partes del mundo quiere saber la vida privada del famoso. Pero cuando ya es tan mediática, tan problemática, también se aburren. Entonces hay que hacer un equilibrio. Muy bien. Bueno, esto recién empieza. Hoy es 5 de... Creo que Celeste Muriega nos acompaña en el panel porque, bueno, ella es una actriz, una bailarina. Entonces, bueno, en este mes tan importante para todos los actores, está siendo temporada. Y obviamente, como la extrañábamos, fuimos y le hicimos una nota. A ver cómo anda nuestra Celeste Muriega. Dale. Celeste Muriega, amiga de la casa. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Me extrañaron? Sí. Me extrañaron. Yo mucho. Y si paramos en el mismo hotel, dicen que estás debiendo algo. Pero si recién empró. Por eso. Mirá cuando termine la temporada. Claro. Bueno, no. Ahí no sé. Pero no, por ahora no. Por ahora no debemos nada. No es lo mismo lo que me dicen de vos. Eso lo vamos a dejar ahí. Tres temas. Primero, ¿cómo te llevas con Abel Guerrero? Hace mucho se conocen, comparte camarín, buena onda, vi una foto por ahí por las redes sociales, bastante hot entre ustedes. No, no era hot en realidad. Porque teníamos una galera puesta, estábamos por salir a escenas, se nos veía de acá para arriba, hicimos una selfie. Pero bueno, la vendieron como que era hot. Y nada, qué sé yo. La verdad que es una amiga. Ya, es una amiga de Abel. ¿Te gustaría ser madre más adelante o no lo pensás o no te importa? No sé, me encantaría en algún momento, pero no me veo ahora ni por casualidad. Hay gente que no quiere ser madre o padre y está muy bien también. No, sí, sí, yo sí sé que quiero. Yo sí sé que quiero. El único tema es que no sé si mi novio quiere. Es una buena letra. Y sí, pasó Navidad conmigo, estuvimos en el Cucú brindando. Buatísimos. Unos planes espectaculares. Ahí me dice el Cucú de fondo. Después, ¿qué más? Bueno, vio el estreno, que era algo que no había visto. Ahora se fue a Mar del Plata, pero prometió volver. Prometió para algún novio que promete, volvés como un amigo europeo que viene a visitarte dos días y se va. Bublé, más que bublé que vive en Noruega. A mí es un montón, porque quedamos en que yo voy dos veces para allá, para Mar del Plata, por su cumpleaños y ya fui para Año Nuevo. Y después él vuelve, no sé para cuándo, pero va a volver en algún momento, calculo. Cada vida o cada relación está muy bien. Me pregunto a Azu, ¿qué tengo que hacer con un muchacho? Ahora Azu te va a decir, te va a decir. A ver, por favor. ¿Quiere ser padre en algún momento? No, no lo hablamos. No lo hablamos. Yo sé que sí, con él o 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 con él. No, 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 yo sé que sí. Yo sé que sí. Dejamos la nota acá. Por favor. Uno de los solteros más codiciados, Alejo. Sí. Y reacio a la cámara, porque ella varias veces quiso hacer alguna foto, no quiere saber nada. A la cámara y al casamiento, mami. La mujer más linda. Hasta ahora lo tiene, Celeste, hasta ahora lo tenés. No sabemos cuánto. No, no digas eso. Ojo que es una chiquilina. Si, tiene 30, él tiene 40 y largo. Si, aparte vos en este podés tener a quien quieras, así que tanto Alejo que no se hagan lindo, mirá. Van por la zona de Las Cañitas a un gimnasio muy importante que no voy a nombrar. Ajá. Y la gente se dan vuelta, porque los dos son fuegos. Son tan lindos. Sí, sí. Tan lindos los dos. Y ahora van a convivir, porque estaban viviendo en casas separadas. A la prueba de fuego. Un eterno solterón. Bueno, señores, nos vamos a Villa Carlos Paz, porque hay una querida amiga en el móvil, una invitada, Julieta Prandi. Ahí está. Hola, Juli. Sí. Prandi, Susana, que estás divina. Y es la primera vez que hace teatro, me estaba contando. Sí, sí, es mi debut. Hola, Su. Hola a todos ahí en el panel. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Juli? Bueno, te vi en la conducción de los Martín Fierro. Muy bien, feliz año. Gracias, mi amor. Igualmente para vos. En América, cuando transmitieron los Martín Fierro de radio, que ahí tuviste, bueno, un desempeño importante en la conducción, nada menos que de un Martín Fierro. Y ahora, este debut se te dio... Totalmente, un desafío enorme y un privilegio. Claro. Viste que en la vida, cómo son las cosas, ¿no? De pronto uno tiene un golpe muy grande, como el que has tenido, y por el otro lado se dan las oportunidades laborales, ¿no? Totalmente. Fue un año de muchos desafíos y de crecimiento, por supuesto, y de independizarme en todo sentido. Y a partir de, no sé, octubre, por ahí, finalmente, como, bueno, yo había entregado ya todo al universo, como, bueno, ya está. Y empezó a volver como todo lo bueno, ¿no? Como, creo, creo mucho que lo que uno da, vuelve, uno lo recibe. Y empezaron también un montón de cosas laborales que fueron un desafío. Grabé también un programa maravilloso que se llama Confesiones, que me fui después a Madrid a conducir Únicos, que es el mismo grupo humano, por así decirlo, con las mejores cantantes argentinas y españolas en el Teatro de Madrid. No me sale ahora el nombre. Bueno, en el Teatro Real de Madrid. Así que la verdad que fue todo muy lindo. Después vino la conducción del Martín Fierro de radio, la propuesta de incursionar en el teatro, ahora con Atrapados en el museo. Estoy feliz acá en Carlos Paz, es mi debut teatral. Y terminé el año firmando mi contrato con La Cien. También voy a conducir en radio a partir de marzo, así que es como mucho. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿cómo estás? Julieta, ¿cómo estás? Congratulations. Sí, estoy muy contenta. Nayara Vecchio te saluda, se te ve muy bien. Creo que se están abriendo un montón de puertas, como decís vos. Te liberaste. ¿Y cómo está hoy tu situación judicial? ¿Cómo lo analizás? Y ahora estamos en pausa, como la feria y como todo. Es el verano, hasta febrero no se abre la feria y no se reanudan las causas. Y tenemos que entrar en la parte de división de bienes, que va a ser un juicio. Así que no hay novedades más que esas, hay que esperar ahora. Juli, Tamara Bella te saluda, un placer, feliz año. Te quería preguntar, yo digo que sos como un ave fénix que renace de las cenizas. Y creo que te veo mucho, mucho más fuerte. ¿Cómo la estás pasando ahí en el teatro? ¿Te sentís más fortalecida con todo esto que lamentablemente te pasó? Pero bueno, de alguna manera te ayudó. Totalmente, totalmente. Sí, yo me siento nueva. Me siento renacida y mucho más sabia. Y me siento más contenta conmigo, con mis elecciones. Y me permito equivocarme y me permito también premiarme cuando me salen las cosas bien. La obra nos está yendo fantástico y estoy disfrutando mucho de mi personaje, que es un desafío enorme para mí. Y el amor de la gente es inconmensurable, tanto en el escenario como afuera, como en las redes. Es terrible lo que generó en la gente todo lo que conté y además mi laburo. Así que estoy muy contenta y me encuentro súper feliz acá con un elenco divino, un grupo humano muy lindo, una producción de Davope increíble. Así que la verdad que no me puedo quejar. Es un desafío enorme y aparte estoy con mis papás, mi hermana, mis hijos vinieron. Que bueno, están unos días acá y después se van para allá. Juli, te felicito, me alegra que estés trabajando en el teatro, que ya pasamos todo el chivo de los compañeros, la obra, el teatro, todo lo de la radio. Pero yo soy chuma, quiero saber lo de tu romance con el músico, contame todo, cómo va todo eso. A ver, tranqui, yo tranqui. Sí. Nada, nos estamos conociendo, o sea, no es muy reciente todo. Somos amigos por el momento. ¿Está ahí con vos o no? No, no, él está en Punta del Este, está trabajando, tienen que grabar este disco ahora, este verano, así que vemos cuando nos vemos. Ojalá que te vaya a visitar, estás como Celeste Muriega, que el novio está en Mar del Plata, vos lo tenés en Punta del Este. Julieta. Bueno, bueno, pará, pará, no es mi novio todavía. Ojalá que sea, ojalá que sea. Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Rubén. Gracias. Buen año. Hablaste un poco de... Rubén, ¿cómo estás? Bien, un gusto verte. Gracias, igualmente. De dejar las cosas, de una nueva etapa, ¿entendés lo que es la metafísica? ¿Tenés este concepto? ¿Sos espiritual? ¿Vas más allá de lo que se puede ver, lo que no se percibe con la mano, que no es táctil? ¿Tenés este concepto en vos, en este tiempo? Porque mencionaste muchas cosas dejando... En un renacer, creo que te escuché decir también. Totalmente, sí, es un año medio místico, el mío desde el año pasado. Creo mucho en la intuición, creo mucho en el universo, en el destino. De hecho, tengo tatuada la espalda con tres tatuajes sagrados tailandeses que hablan de eso y que me protegen también. Y sí, estoy como un poco espiritual también. Se nota, se percibe. Así que quizás a veces cuando uno toca a fondo, quizás es el momento de reencontrarse con uno y de conectarse con las leyes del universo y con los ángeles y con un montón de cosas y estoy en eso. Y aprender mucho, fundamentalmente aprender mucho. Y estoy ávida de conocimiento. Muy bien. Siempre se aprende más del dolor que de las alegrías, ¿no? Las alegrías se disfrutan y uno entra quizás en una inconsciencia de felicidad. Pero cuando uno sufre es donde más se entiende la vida. Decime, ¿vas a hacer radio? ¿Vas a hacer televisión? ¿Estás haciendo teatro? ¿La modelo la bajamos de la pasarela? No, no, a ver. Estuve, de hecho en diciembre hubo muchos, muchos desfiles y cosas que estuve participando. Cuando puedo lo hago, he viajado también por el interior a hacer algunos, pero soy de elegir más. Hago campañas, comerciales, soy de elegir más y priorizo mis tiempos. Tenía que ocuparme de muchas cosas. En diciembre teníamos muchísimos ensayos, era el cierre de ciclo escolar también. Entonces había que hacer muchas cosas y era un pulpo y no puedo meterme en todo. Tele todavía no cerré nada, me están ofreciendo cosas. Yo cerré, sí, para radio por dos años firmé. Con la 100. Pero todavía no firmé nada con tele, me están ofreciendo cosas. Pero tiene que hacer algo que me tiente mucho, porque ya tengo una carga horaria de lunes a viernes importante en la radio. Juli, del elenco, sé que estás con tus papás, ¿no? Corregime si me equivoco, que te acompañan. Y del elenco, ¿con quién te llevas mejor? Está Flor Torrente, si no me equivoco. Bueno, Paula, Paula es la hogar del Pedro, Matarena. Pero ¿con quién te llevas mejor? ¿Con quién pasan tarde esos días o no? A lo mejor Pedro está con su familia, qué sé yo. Todos. En realidad es un grupo muy lindo. Sí, pero también dentro del complejo donde estamos vive Pedro con Paula. Vive, bueno, una de nuestras productoras. Está Freddy también. Ay, que saliste con Freddy, me acuerdo. Y a la vuelta, dos cuadras, está... Me acuerdo que saliste con Freddy. No, salí con Freddy, jamás. Fueron muy amigos. No, y te desmiento al aire porque jamás salí con él. Ay, pensé que eran muy amigos. Está bien, corregime. Pero siempre insisten con eso. Jamás, sí, somos muy amigos, pero nunca pasó nada. Momente. Y Flor y Rodri viven a tres cuadras, así que somos como muy... Nada, estamos, es como la vecina del chavo. Se ven todo el tiempo. Claro, estamos todos ahí, nos juntamos, hacer asado, comer empanadas, hacemos mate. Sí, hacemos un poco de todo, nos llevamos muy bien todos. Esta noche, esta noche vienen los reyes. Y Mica está más lejos, pero viene para acá. Esta noche vienen los reyes. Esta noche vienen los reyes. O sea, después del teatro me imagino que debe haber un preparativo, ¿no? Sí, totalmente, está todo preparado. Ay, claro. Y mañana a la noche festejamos el cumple de Mateo porque el 7 es el cumple de Mateo, así que después de las 12 ya celebramos el cumple de Mateito. ¿Qué edad tienen ya tus hijos? Mateo cumple 9 y Rocco tiene 4. Claro. Yo quería volver, Julieta, a lo que hablaba Dani de tu relación. Saber mínimamente cómo se conocieron y qué te enamoró de él. Sé que no es tu novio, pero qué te gustó de él, del músico. ¿Qué te acerca? Y sigue. Bueno, si acá me dicen que es rubio. No, bueno, si tenemos muchas cosas en común. Yo creo que es afinidad, que es conexión. Nos conocimos en octubre, hace muy poco realmente, en un recital de ellos en el hipódromo. Es algo energético, es conectarse, es eso. Tiene que ver con cuando conoces a alguien que ya sentís que te conoces, ¿no? Esa cosa de... De otra vida. Seguís metafísica. De otra vida. Te puedes contarle. Pero no es el primer músico que tenés en tu vida, chiquita. Más allá de que me guste. No es el primer músico que tenés en tu vida. Bueno, yo soy... No, no. Y te puedo decir que desde que era muy chiquita siempre me gustaron los músicos, pero porque yo soy muy musical. Yo no puedo concebir la vida sin música. Bien. Y escucho mucha música todo el día y voy a muchos recitales, pero de toda la vida. ¿Te gustan mucho los Beatles? Solamente con la música. Los Beatles te gustan mucho. Y me gustan... Los Beatles me gustan. Soy fanática de Queen, de los Guns N' Roses, de Metallica. Era una rockera. Soy media rockera. Pero me gusta, sí, me gusta esa música. Y nada, la escucho desde muy chiquitita. Juli, ¿seguís escribiendo? Porque viste que a veces los momentos que no son buenos, a veces hay más inspiración. Y vos escribías. Yo recuerdo que vos escribías. No sé si eso te volcó ahora en los últimos tiempos. Sí, escribo, 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 Dani. ¿Y ahora con qué estás? Sí. ¿Poesía? Estoy... Tengo momentos y momentos... Sí. No, escribo cuentos. Hace mucho tiempo que escribo cuentos. ¿Ves? La poesía me encanta y escribí muchos años poesía, pero se me dio por los cuentos. Y este año tuve momentos de inspiración. Claro. A veces el caos te genera que no tenés la calma suficiente como para plasmarlo. Pero sí, he vuelto a escribir. He empezado también cerámica. O sea, son cosas que me han conectado conmigo, ¿no? Con vos. Pero sí, he vuelto a escribir y lo disfruto mucho. Y ahora que me quedo unos días sola acá en Carlos Paz, volveré a las letras y también a la lectura. Qué bueno. Juli, ¿te quedás sola? ¿Por qué? ¿Porque tus hijitos vuelven para Buenos Aires? ¿Vienen con su papá o con tu familia? Claro, ¿tienen que volver? Claro. No, no, no. Con su papá. A Tinara le tocan 15 días a él y después vuelven. Y mis papás se vuelven. Mis papás vienen a Pinamar y se quedan hasta el 12. Y mi hermana vive en Chile y también se queda hasta el 12, ponele. Así que va a haber un bachecito ahora que... Después, bueno, se van a ir renovando los amigos. Ahora está también mi mejor amigo Seba Weiser con su pareja acá en casa. Y se van, pero van a volver seguramente en algún momento. Yo estoy acá hasta marzo. Pero tenés una casa de 7 habitaciones. ¿Cuántas habitaciones está ahí en tu casa? No. No, tengo 3 habitaciones. Pero bueno, el corazón es grande. La casa es cómoda y nos acomodamos. Claro. Viste que en el verano uno recibe gente y dice, bueno, dormís en el living. Uno va a estar en la playa. Se acomoda. No importa nada. Olvidate. Totalmente. Si lo que menos hacen es dormir. Están un rato y después salimos o comemos o estamos en la pileta. Bien. Es eso. Es compartir. Igual se me juntó todo en estos, nada, fin de diciembre y principio de enero. Ya después no va a estar mi mamá, mi papá, mi hermana, mis hijos. O sea, es como ahora están todos. Después se van a ir turnando. Escuchame. Yo voy a decir, por favor, vengan. Alguien que yo quiero mucho, además de vos que tengo una gran simpatía, la quiero mucho a Flor Torrente, que está en el elenco. ¿Cómo estás? Solita, acompañada. Contame, chunguíame, dale. ¿La tenés cerca? Pregúntale. No, yo la vi sola. Ah. Esperá. Flor, ¿estás por ahí? Flor, ¿tenés novio? Flor. Flor. No está. ¿Llegó Flor? Sí. No sé si está en el camarín todavía. No, cara, va, pará. Está viendo el programa y no quiere contestar. Yo vi un guante para el móvil, pero ahora te digo si está. Dale, por favor. Acá no la vi con nadie, chicos. Araceli no fue. Araceli no estuvo. Si en la vida está sola, no sé. Claro. Todavía no, todavía no. Vino el papá de Flor con el hermanito. Ah, sí. Bien. Ahí está, televisión en vivo, chicos, nada más. Ahí está. Aparece un segundo, por favor, no diga. No, pero un segundo. Un segundo, es un segundo nada más. Es una pregunta. Si no, después quemamos el móvil. Pregúntale. Ay. Me preguntan si está sola o acompañada. ¿Acá? Estoy sola. En la vida. Estoy sola. ¿Tenés novio? No, novio no tengo. ¿Tenés novio? No. ¿Qué dijo? Gracias, Juli, gracias. Bueno, Juli, yo te agradezco muchísimo el móvil. Sé que ustedes en minutos ya salen a escena. Te deseo lo mejor. Total. Me alegra mucho verte bien. Muchas gracias. Porque cuando uno viene de un golpazo. Gracias. Y cuando el golpazo sabemos que se extiende porque la justicia también se tiene que expedir. Sabemos que va a ser muy largo. Pero en ese tiempo que te vas a tener que recorrer, por lo menos vas a estar con trabajo, con dinero. Porque obviamente tu situación tampoco no quedó de lo mejor. Entonces, bueno, hay cosas que... No, hasta que recuperé lo propio, ¿no? Claro. No, no, obvio. Pero que calma un poquito la angustia, la ansiedad. Saber que uno tiene como para... Y con un nuevo amor también. Y claro. No, totalmente. Igual, más allá de lo económico, hace bien a la cabeza, el laburo, salud. Seguro. Y por ahí cuando los chicos estén acá en Buenos Aires, por ahí puede ir el músico para allá. ¿Quién te dice? Qué sé. Claro. Escuchá. Mirá. Que ya va. Sí, que sí. Ahí te estamos musicalizando con el muchacho. Bueno, vamos a ir a una nota. Una nota que hemos hecho con tus compañeros. Quiero que la escuche porque está Peter, Freddy, Bicho, Juli... Noya, Moya. Rodrigo. Y Rodri. Y Rodri y Noya. Noya, Rodri. Y Rodri y Noya. Señor director. Bicho, primero, feliz año. Muchas gracias, igualmente. Arrancando la década. Arrancando una nueva década, una década más. Bien. ¿Cómo es volver a Davope, volver a Carlos Paz a hacer comedia increíble? Me encanta. Yo la paso muy bien. Siempre le agradezco a los chicos que me invitan a participar, que aparte ya nos conocemos muchos y somos amigotes, así que la paso muy bien. Por otro lado tenemos a Prandi que se separó. ¿Qué se separó? Todo, todo, todo. Claro, la vida, la vida misma. La vida del Calefón. Tenemos alegrías y tristes. La ve espléndida con su familia acá, disfrutando de la temporada. Se subió por primera vez a un escenario a hacer una comedia y la está rompiendo. Y tenemos un grupo espectacular que ella está súper enfocada en su trabajo, en sus hijos que están acá con nosotros compartiendo, que son divinos. Sus papás, que son un amor. Está toda su familia y ella se la ve genial. Por un lado estaba mal, pero ahora salí con el guitarrista de... Y bueno, dice que no se pone el cinturón para que aparezca un erva. Muy bien. Temporada 2020. Vamos a denosar, ¿sí? ¿No estás al tanto de eso? No tengo idea. ¿Lo dijo ella? Ah, ¿lo dijo ella? Ah, y será así, entonces no le he preguntado. De Rubio nos entendemos. Ah, bueno, genial. ¿En cualquier momento los va a venir a visitar? Espectacular, lo esperaremos acá entonces. Las veces que estamos juntos charlando no hemos tocado ese tema. Ojalá que esté de novia y se lo merece y que esté re bien. Eso es todo lo que puedo decir porque es mi amiga y le deseo todo lo mejor. ¿Se le va más contenta ahora? Se le va más alegre, sí, sí. ¿Viste cuando tenés alegría, tenés alegría en todo? Pero dice que todavía no vino a visitarla. En cualquier momento tiene que estar acá por la villa. Sí, yo calculo que en cualquier momento alarga la guitarra y se viene por acá. Por favor, si no, ¿viste? Claro, por ahí se viene el Cosquín Rock que debe estar... Falta todavía para eso. Falta. Bueno, capaz que viene a precalentar antes. Bueno, ahí están todos tus compañeros cuidándote, ¿viste? Zafando por la tangente, ¿viste? Pero bueno. Todos opinan, los quiero tanto. Y te desean lo mejor todos, Juli. Todos te desean lo mejor. Escuchame, Juli. Son lo más, son lo más. Es un equipazo este. Te quiero preguntar qué vas a hacer en la radio. Decís que ya firmaste, pero ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Cómo va a ser el programa, el contenido? ¿Con quién vas a estar? No me dejan. ¿El horario? No puedo anunciar nada todavía. ¿Pero de eso vas a hablar, por ejemplo, un programa de sexo? No. No sos de eso, me parece. No, es un poquito de todo. Estamos llamando. Un magazine. Pero es un lindo horario y es de lunes a viernes, sí. Qué bueno. No puedo decir. Tampoco el horario, ¿puedes decir? ¿Y cómo quiere promocionar 100 en radio? Si no se puede decir. La 100. Hasta que me den el ok. Es que hay algo al aire en este momento. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No querés hacer como Mirta con mañana Fabiani. Pobre. Un beso a Mirta. No, a veces pasa. Eso habla muy bien de ella, buena profesional. Claro. Hasta que a mí me den el ok, yo... Muy bien. Muy bien. Esa prudencia, estado de conciencia. Perfecto. Muy bien. Claro. Bien. Bueno, te escucharemos. Te escucharemos en todo ese Juli. Expectantes por escucharte. Ya se han ganado un Martín Fierro. Claro que sí, lo voy a disfrutar muchísimo. Querida Prandi. Una gran radio, de verdad, una topadora. Sí, la verdad que ha crecido en muy poco tiempo. Muchísimo. Tiene gente muy talentosa, prestigiosos periodistas. Bueno, te mando un beso grande. Te deseo que tengas un gran año. Un beso enorme. Disfrutá de esta temporada. Gracias, mi amor. Dejá la puerta abierta esta noche, capaz que, viste, van a venir los Reyes Magos. ¿Por ahí? Capaz que te aparece una guitarra. Una guitarra del cielo. Dale. Bueno. O decís que aparece por el balcón. Hay que desearlo y se cumple. Ahí te estamos musicalizando como para que no extrañes. Un beso enorme, mi amor. Un abrazo a todo el elenco. Déjenme agradecer a la gente. Déjame hacer un agradecimiento a la gente de Kelat, que estoy tomando unos minerales gelatados que me vienen bárbaro a la piel, al crecimiento del pelo, a las uñas, a todo. Y me tienen muy bien. Así que muchas gracias a la gente de Kelat, que me acompañan también en esta temporada. Bueno, me metiste un chivo que espero que no me lo facturen a mí. Bueno, un beso para todos. Los esperamos en el teatro del lado. Un chivo hermoso. Pues si no le va a salir. Con atrapados en el museo. Los espero a todos. Dale. Un beso. Un beso grande. Chau, Díguito. Se lo cobramos a los reyes. Sí, claro. Chau, mi amor. Chau. Chau, Juli. Bueno. Bueno, hablamos. Dejó de pensar. Bueno. Hermosa. Divina. Pero sí, aparte de todo. Un beso divino. Está radiante. Se la ve muy bien. Renacida. Sí, se la ve radiante. Hermosa. Igual los chicos son terribles, Susana. ¿Quién? Igual los tres hermanos son terribles. Sí, son terribles. ¿Qué tres hermanos? Y el que sale de Pobel, el que la anhela a ella. Ah, los hermanos Sardelli. Bueno, pero son músicos. Ella es un fuego esta chica. Claro. Hermosa. Ella, él es un poquito más chiquito. Sí. Sí. Más chiquito, pero la onda es esa. Pero también. El hombre grande ya. También la onda es esa. No sé lo que quería decir a Julio Fará, que no me esté escuchando. La estaba tiroteando a una persona del medio. ¿Quién? ¿Este chico? No, eso es pasado. Eso es pasado. ¿Vos sabés de quién hablo? Puede ser, pero es pasado. Otra rubia. Vamos a un penete que tenemos una recomendación. No, a mí me chamuilla el hermano, ¿eh? No me chamuilla, él es el hermano. A mí. Sí, miráte a mí. Ah, no, yo no hablé de vos. Ah, bueno, mirá. Mirá el monstruo. Mirá el monstruo. Muchas gracias por todo. Cerramos ahí. Cerró el programa. Mirá el monstruo. Acá nadie. Sola. Varios muertos en el placar, tienen todos. Bueno. No, vos no. Bueno, ¿sabés por qué todos elegimos los colchones Canón? Porque Canón nos garantiza un descanso profundo, renovador. Por eso Canón es nuestro colchón. El colchón de los argentinos. A ver. Canón, 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 Canón es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canón me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canón, 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 Canón es mi colchón. Oh, oh, oh. ¿Cuál? Bueno, está muy lluvioso este verano. A ver, chicos, por favor, no me hablen cuando tengo que leer. Está muy lluvioso el verano. Así que el poquito bronceado que tenemos, lo tenemos que resaltar con esto. ¿Querés iluminar la piel de tus piernas y de todo tu cuerpo cuando estás bronceado como cuando no? Farmaclean te presenta un invento que parece mágico. Farmaclean resaltador e iluminador. Que vienen sobrecitos individuales que podés comprar de a uno cuando lo necesites. Formulado para hacer resplendecer tu piel como nunca lo soñaste. Vienen sobrecitos individuales que podés comprar de a uno cuando lo necesitas. Así gastas menos, aprovechas más y no te sobra. Sin necesidad de estar bronceada para usarlo. Y no te olvides, si querés tomar color sin los riesgos de exponerte al sol, Farmaclean autobronceante express. Bueno, muy bien. Son tres hermanitos bravos, ¿no? Son bravos los chiquitos. Los chicos de Airbag. Son escritores. Son escritores. Son poetas. Es una banda, pero que pega fuerte, fortísimo. Así que, bueno. Le decíamos lo mejor, que disfruta. El más fachero es el que está con Juli. ¿Ah, sí? Sí, sí. A mí le queda apreciación. A mí me parece más grande. No me pareció tan... No, el más grande es más lindo. Bueno. No, no, no. Pero aparte el hombre no tiene que ser lindo, porque los hombres lindos son problemáticos. Bueno, muy bien. Y quedamos afuera, entonces. Quedamos afuera. Y quedás afuera. Vamos a la nota. Me habían dicho de... Adabel Guerrero. Mi amiga Adabel. Adabel Guerrero, una de las mejores bailarinas que tiene el teatro hoy por hoy. Vamos. Seguimos en los camarines de Somos Bien Argentinos. Y con nosotros, con un cambio de look, Adabel Guerrero. Fuerte de aplauso. Hola, chicos. Feliz año para todos ahí en el piso. Que sea un 20-20 con todos. Seguimos con Martín. ¿Todo bien? El minuto de minuto es que hoy... Viste la cara que está como... El minuto de minuto dice que hoy estamos bien. Él acaba haciendo la temporada conmigo. ¿Y estaría agrandando a la familia? No. Por ahora no. Fue, de hecho, lo que más me costó este año. El año pasado, ya pasó el 2019, fue eso de volver a empezar a trabajar, volver a sentirme un poco independiente de la nena. Encontrar, por fin, a quién dejársela. Sabés que me la cuida la ex de Martín. Todo en familia. Todo en familia queda. Y bueno, gracias a ese golazo que Lola, además, tiene una excelente relación con sus hermanos, gracias a eso, a ese tiempo que pasaron juntos. ¿No tenés en algún momento solo de que Martín vuelva con su ex? Digo, la ve todos los días. Mirá, ¿viste cómo pasó con mi cuña en Pampita? Uy, extraña cómo limpiaba, cómo cocinaba. Un día está... Pregunta. Todo puede pasar en la vida. Digo, no digo, no, no. O si... ¿Qué soy yo? ¿Qué sé? No me puedo estar adelantando a cada problema que puede pasar. Me gustaría estar en el bailando. ¡Vainta, vainta! ¡Adobel Guerrero! Sí, me encantaría estar en el bailando, porque siento que volvería a mover con todo mi cuerpo, que me está haciendo falta mover más el cuerpo. Bueno, muy bien. Le ha costado tanto tener esa hija. Sí, muy linda. Que realmente es un momento para disfrutarla. Y bueno, igualmente él ya tiene tres hijos varones del primer matrimonio, que ya son grandes. Sí, sí, sí. O sea, está bien, uno lo tiene que preguntar, porque siempre cabe la posibilidad. Pero me parece que es medio extraño que tenga otro chico. Y porque también fue duro cuando tuvo a la hija, tuvo esa crisis con la pareja, y a su vez ella, una crisis personal que le costó aceptarse. En ese momento yo la acompañó de ella, y la verdad sí sufrió mucho, lloraba, pobre santa. Así que me alegro que ahora está brutal. Y viste que lo que dijo, que la que cuida a la nena es la exmujer del marido de Martín. Bueno, eso habla de seguridad de ella misma, ¿no? Digo, ¿qué mujer se atrevería? Dijo, bueno, no me importa. Es que últimamente, por suerte, la cabeza de todos nosotros hemos evolucionado. Muy bien. Y nuestro primer marido, nuestra primera mujer, termina, después de todos los conflictos, cuando pasan los problemas legales, todos los chicos, como dije hace un rato, acomodan, los hijos acomodan todo. Después terminás teniendo conversaciones. No te puedes pelear 30 años. Es una pérdida de tiempo terrible. Señores, nos vamos a... Mónica Farro. A Moniquita Farro. Qué fuerte. Basta de abdominales. Qué lomo. Que está con Carmen. Yo, mirá, cuando quiero pensar en los abdominales, me pongo de espalda. Ese mochatito, barba, ¿no? Vamos a los abdominales de Mónica Farro. A ver, es el lomo. ¿Cómo va el trabajo, la obra con Carmen? Ay, genial. Amo, me encanta, me encanta, me encanta. Hacía un tiempo que no hacía comedia, venía haciendo todo revista, 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 revista. Y quería volver con Carmen, así que acepté esta comedia, que el elenco es muy bueno, me gusta. Aparte está viniendo un montón de gente, la temporada va a ser muy buena. Carmen arriba del escenario está muy bien. Todos estamos bien. Todos estamos bien. Estamos todos bien, sí. ¿Qué hay de cierto en que el primer escándalo de la temporada es que no te hablás con Sol Pérez? No, no sería cierto, en realidad. Todos los días nos hablamos. Sí, buena onda, bien. Hay buena onda, sí. En realidad es una buena compañera. Después desde otro lugar no nos conocemos, pero como tampoco me conozco con De Bellis, como tampoco me conozco, recién me estoy conociendo con Cristian, con Almada, Alberto ya lo conocía, pero la relación es en el teatro. Fuera el teatro, por ahora no hay una relación, pero es en el elenco. Creo que antes cuando había bailarinas, bailarines, uno salía más en grupo. Ahora es como que es un elenco diferente, más tranquilo. Pensé que me ibas a decir, antes era un lindo quilombo, una cosa así, pero no. No, no. Es una buena compañera. Y arriba del escenario hacemos casi todos juntas. Entonces es divertido. Entonces no es verdad eso que me llegó, que están peleadas. Es más, yo le dije a Marín, yo quiero ir a un elenco tranquilo. Si es para quilombo me quedo en mi casa. La vida ya tiene demasiados problemas, como para trabajar con problemas también. Muy claro, muy sabia lo que ha dicho. Se ha hecho un corte de cabello estupendo, se ha ido del pelo larguísimo. Se la vanca esa cara. Muy bien, ¿eh? Fantástico, ¿no? No es para cualquier precorción. Un proceso de renovación. Hay que ser muy fuerte para cortarse el pelo. Un proceso de renovación. La mujer cuando cambia el corte de cabello quiere algo nuevo. Sí. Mujer que se separa, mujer que se corta el pelo. Obvio. ¿Se separa? Sí, se corta casi todo. Es lamentable, porque cuando son parejas tan bien constituidas, segundas parejas donde uno ya le apuesta todo a la vida, tenemos la confirmación de una crisis fortísima matrimonial, también que estarían ya definitivamente separados. La ex modelo y periodista, Mariana Arias, de su segundo esposo, Roberto Galvez. Bueno, la información nos llega como que la crisis es tan grande que el impas ya se ha producido. Así que lo lamentamos mucho por Mariana, que es una divina. Y bueno, y ojalá que la cosa se... Si es para bien, si es para bien, que se resuelvan todos los problemas. Bueno, nos vamos a una mujer que ella está muy bien. Tiene esos hijos. Yo estoy enamorada de esos dos chicos. Que son fundamentalmente, cosa que hoy la mayoría de los chicos no lo son, educados. Muy bien. Educados. Flor de la B, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Flor. Hola, Susan. Pero feliz año para todos. Dani, te quiero y te extraño. Yo también, Flor. Un besito, gracias. Feliz año para vos, para tu familia, para todos tus compañeros. Feliz año para todos. Muchísimas gracias. Feliz año. Bueno, realmente... Acá estamos disfrutando de Mar del Plata, como decía. Tremendo. Hermoso, hermoso verano. Qué bueno. Te decía, porque nobleza obliga, tus hijos son tan bonitos como educados. O sea, son bellos. Pero aparte, son tan educados que no parecen chicos de esta generación. Te digo, la verdad que hacemos un trabajo muy arduo con el papá, con Pablo. Estamos ahí siempre encima, la verdad que disfrutando este verano. Bueno, Dani los conoce. Siempre iban al canal y estaban ahí. Y la verdad que, qué te voy a decir, son nuestra debilidad, Susan. Son nuestra debilidad. Y son dos artistas plásticos, porque sé que les gustan pintar, hacer manualidades. Tienen esa beta artística. No paran. Sí, ahora están, bueno, dibujar muchísimo. Ahora están haciendo mucho deporte acá en Mar del Plata, porque están en la escuelita de Martín Passeri, haciendo surf todos los días. Y la verdad que me encanta. Me encanta que hagan deporte. Me encanta que, bueno, dibujan muchísimo. Como decías, disfrutamos el verano en familia. Así que pasamos una temporada increíble acá, en el Teatro Corrientes, que estamos con este espectáculo, La Fiesta Inolvidable, que nos está yendo brutal. Es un suceso acá en Mar del Plata, así que disfrutando eso. Qué bueno. Justamente iba a eso, a preguntarte cómo estabas viviendo la temporada, porque, bueno, sabemos todos que el país está atravesando una de las crisis más fuertes económicas y eso se refleja, ¿viste? Sí, pero, ¿viste? Sí, pero ¿sabés qué? Es mejor temporada que el año pasado, ¿no, Susan? Es una mejor, mucha mejor temporada. Hay muchísima gente en Mar del Plata. Las plazas están agotadísimas. Todos los hoteles llenos, hasta el mango. Ayer sábado no salió quién era la playa. Había una sombrilla al lado. Hasta las playas del sur estaban llenas. Nosotros tenemos dos funciones desde el 2 de enero. Así que disfrutando y disfrutando esto, porque la verdad que yo creí que con la crisis iba a ser todo como mucho más complicado, pero la verdad que estamos viviendo un hermoso verano, una hermosa temporada. Y la ciudad está llena de turistas que están por todos lados. Flor, ¿cómo estás? Nayera Becchio te saluda. Feliz año. Y te quería preguntar a vos, que sos una palabra autorizada. Hola, ¿cómo estás? Feliz año. Gracias. En el medio. Esta polémica que surgió en la temporada con Antonio Gazaya y Flavio Mendoza, con respecto al hijo de Flavio Mendoza y la forma en que lo tuvo, que compró un hijo. ¿Cómo escuchaste vos esa declaración? No, yo no comparto lo que dice Antonio, pero me parece que las opiniones son opiniones. Flor, ¿estás más relajada porque lo que fue el año, entre el bailando, entre el programa, entre el... ¿Te acordás? Bueno, por eso. Ahora que debutaste, ¿estás más tranquila? Todos los días los podés disfrutar. ¿Cómo son tus tardes? ¿Cómo es eso? Mañana es mi segundo día libre, Dani. Mañana el lunes le estoy contando los días también. La verdad que me costó muchísimo, bueno, vos que estuviste muy cerca mío, adaptarme porque llegar a Mar del Plata y el estreno fue agotador porque es un espectáculo que tiene muchos cuadros musicales. Tengo, no sabés la cantidad de cambio de vestuario que tengo. Es un espectáculo increíble. Entonces, eso fue como bastante organizar todo eso. Imagínate que tengo cambios de 20 segundos en plena escena. Entonces, fue como un estrés y creo que hace dos días es como que empezamos a bajar un poco de la adrenalina y a empezar a disfrutar. Igual mis hijos me han metido al mar desde el día que llegamos, con sol, sin sol. ¿Viste? Yo me di cuenta que uno por los hijos hace absolutamente todo. Pero por eso estoy disfrutando, estoy disfrutando mucho el verano, estoy disfrutando de la ciudad. Acá cuando sale el sol, viste, que no te importa absolutamente nada. Me encuentro con amigos a la playa, voy todos los días a la playa y eso me encanta. Después vengo a hacer las dos funciones, que tengo un equipo de trabajo increíble. Los compañeros desde María Castillo, Yayo, Mariquena del Prado, Gauz Andibara, Georgina Tirota, todo este ballet increíble. Es un placer, es un placer trabajar. Es un equipo bárbaro que estamos muy cómodos trabajando todos juntos. Qué lindo, Flor. Tamara Bella te saluda. Bueno, es un placer. Te sigo en las redes sociales y como vos decías... ¿Cómo andas, Tamara? Muy bien. Como vos decías, ahora tus hijos van a la escuelita de surf, que los veo ahí en las fotos, pero que antes no los veía. ¿Qué te hizo ahora cambiar por ahí como para exponerlos un poquito y podamos disfrutar de esa rubia debilidad que tenés? Sí, no, igual no les pongo las caras. No, 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 siempre muy cuidado, pero digo, en algún punto antes no y ahora digo, esto que disfrutan en el surf, la playa y todo esto. Porque comparto también un poco, pero porque me gusta ver su crecimiento, lo que van haciendo. Mamá orgullosa. Entonces algunas cositas, hoy por hoy me tomo la licencia de subir, pero no, pero no muestro, no sé si te diste cuenta que no muestro nunca la cara. Sí, 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 no, 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 no muestras nada, pero para mí es un placer verte disfrutar y que seas una mamá tan presente. Pero hay ciertas fotos que me encantan. Hay postales que yo veo del mar, hay postales que los veo y que me encantan. Ella ayer con todo su pelo y esa malla de leopardo, no, es mi debilidad. Es lo más hermoso que me pasó en la vida, ese pelazo que tiene. Sí, sí, sí. Te juro, no saben lo que es. Para mí es lo más hermoso del mundo. Mamá orgullosa. Podría compartir con ellos, porque como Dani sabe, hablábamos al principio, trabajé muchísimo este año pasado y la verdad que ahora quiero disfrutar mucho con ellos y estamos haciendo eso. Qué lindo. Florencia, buenas tardes. Rubén de Gabaldá te habla. ¿Cómo estás? Te visité hace unas semanas, analizamos el protocolo presidencial. Muy bien. Sí, lo sé. Me llevaste el perfume. Sí, tal cual. Fabuloso. Estamos hablando, la señora Rocasalbo dijo sobre la educación de tus hijos. Sí, muy bien. Un placer verte, saludarte y desearte lo mejor para este año que iniciamos. Sobre tu familia, la educación de tus hijos. Igualmente para vos. Gracias. Vos le enseñás protocolo, comes con ellos, le enseñás el arte de vestir, de combinar prendas, de ser educados. ¿Esa es parte también cotidiana tuyo con tus hijos? Sí. Yo creo que la educación, porque en general me parece que los padres dejan como mucho a la escuela y a los demás y me parece que la educación parte de la casa. Obviamente que estamos como muy encima de ellos en lo que tienen que ver modales. El tema del vestuario es un tema bastante polémico porque llega una edad que ellos empiezan como a decidir y me gusta que ellos tengan participación. Y yo obviamente sí trato de guiarlos, pero sí, ellos tienen como bastante libertad. Pero para mí hay ciertas cosas que tienen que ver con la educación y con lo que cuando una persona sale a la calle, el buen día, buenas tardes, muchas gracias. Eso nunca está de más y la verdad que estamos orgullosos de ellos. Seguro, es el mejor legado que le podés dar. Y en cuanto a la indumentaria, evidentemente se están buscando y referenciando los elementos que eligen, los colores y demás. ¿Esto lo percibís? A pesar de que son pequeños, pero lo podés dar. Obviamente que siempre a diferentes eventos que vamos les comento, claro, las normas, qué es lo que se usa, cómo se va. Ah, entonces más o menos le voy contando, porque imagínate que tiene una mamá que vive de gala en gala y ellos siempre me preguntan, entonces están como bastante habituados. Pero sí, pero me encanta, me encanta compartir todo ese conocimiento. Flor, ¿qué quedó tu línea de ropa? Ahí estoy, estoy como más tranqui ahora que vine a Mar del Plata, está en un stand-by y cuando vuelva el año que viene trabajo así, pero muy tranquilo. Ahora, con el tema del bailando el año pasado estuve como bastante complicada. Trabajé con algunas clientas así como bastante exclusivas que tengo hace bastante tiempo. Pero bueno, queda pendiente el vestido que te debo a vos hace un año. Sí, más o menos. Si seguimos así me vas a pasar alguno de tu hija. Entre que ya es alta. Sí, ya te lo dije. A ella le estoy haciendo mucho. A Isabela le estoy cociendo mucho. Y decime, ¿y ropa así muy de nena, muy clásica o ropa modernosa? ¿Qué te pide o qué dice ella? A ella le gustan los moños, le gustan las mangotas, es como bastante... Romántica. Sí, obviamente con esta madre que tiene le gusta el lamé, le gusta todo. Sí, sí, sí. Está bueno. Sí, sí, imagínate. Y tiene una vara muy alta. Claro. Flor, ¿y qué cosas heredaron de vos? Lo que va a heredar, imagínate, Susana. Ay, qué lindo. ¿Qué cosas de su personalidad ves que tienen de vos, tus hijos y del papá? Y yo creo que mucho. Yo creo que ella la veo, veo mucho de mí. Tiene un carácter bastante fuerte. Ella es como, llega, tiene una personalidad así como muy interesante. Y él es todo tranquilito. También yo veo de los dos, veo mucho de Pablo y de mí. En ambos. Flor, ¿cómo estás? A veces no parás de que tenés presentaciones, vida social. ¿Te has encontrado con otros elencos en restaurantes? ¿Cómo es la interacción con los colegas? No, me encontré el otro día, Dani, que fue en el Espacio Clarín, que fue la foto como de apertura de temporada que se hizo hace todos los años. Y ahí me crucé con casi todos, porque no los había visto. Porque la verdad que ayer fui por primera vez a comer a un lugar. Que fui con María Castillo, con Gabo, con Tirota. Pero no, no me había cruzado con nadie. Bueno, me crucé con Carmen, ahí con Polino, con Luciano Castro, con Fernanda Metili, con todos los chicos que están, con Marta González. Con Fátima Flores también. Que siempre que me encuentro con Fátima me encanta. Me divierte mucho Fátima. Y ahora estás en el teatro. Así que sí, vi así. Pero viste que Marta Plata es tan grande que no te cruzás tanto. Y ahora estás en el teatro con Gabo Sandivara. ¿Cómo estás? Y ahora mientras estamos hablando, la gente está entrando a la sala, porque no saben lo que es. Está explotada la sala, la primera función. Qué buena. Ya está agotada. Así que estamos ahí. Estamos atrás del telón, ya dieron sal. Estamos atrás en el escenario. Qué lindo. Y estás ahí con Gabo Sandivara después de todo lo que le pasó. Pero bueno, también está como más fuerte. Se los ve juntos, bueno, en el bailando. ¿Tienen planes de volver el año que viene? Porque eran una pareja única. No sé qué va a pasar. Linda, hermosa, me encantó. Acá estamos trabajando, estamos disfrutando muchísimo también. Y viendo las cosas que pasaron. Porque la verdad que la gente nos manda muchísimo. Hay como muchos fanáticos de nosotros. Y acá mismo nos pasa con la función. Que vienen muchos chicos y chicas que se volvieron fanáticos de la pareja. Y nos dejan mensajes, carteles, cosas. Y la verdad que es muy lindo lo que sucedió. Y ojalá, ojalá que volvamos. Hacen algún cuadro del bailando también. Hacemos, sí. Hacemos el homenaje a Jorge. Hacemos el Jive, el Vogue. La verdad que es un espectáculo que no se lo pueden perder. Flo, qué bueno. Y seguís con el tema de la alimentación que habías empezado hace un par de semanas. ¿Qué alimentación? ¿Sana? Con el veganismo sigo. Sí, más que nunca. Qué bien. Sí, la verdad que sí. Sí, muy contenta. La verdad con todo, proteína vegetal. Y me ayudó muchísimo. Me cambió el físico, me cambió la energía. La piel, me siento como mucho mejor. Así que sigo, sigo. Es, es, hay que tener mucha constancia. Hay que tener organización por sobre todas las cosas. Porque, viste, que tenés que prepararte la comida y todo. Y aparte no hay como, en general los lugares no están muchos preparados para eso. Pero bien, pero contenta. O sea, no carne, ni de animal, o sea, ni de vaca, ni de pollo, ni de pecado. Nada que tenga ojo, Susan. Ningún caso. Salvo humanos. Ay, el veganismo tampoco. Bueno, un chorizo, entonces. Un choricito y una morcillita no tiene ojo. Bueno, nada. Me parece, me parece muy bien. No, dejé todo eso, Susan, de verdad. Igual tampoco fue mi debilidad nunca. Entonces, la verdad que fue como bastante el proceso. Nunca, igual la verdad que te juro que nunca pensé que me iba a pasar. Pero fue como de un día para el otro. Cada vez hay más gente. Sí, sí. Me están llamando, me están llamando para la función. Bueno, amor mío, te mando un beso, un abrazo, un cariño muy grande a todos. ¿Sabés, Susan, que sos mi invitada siempre? Muchas gracias. Las puertas de este teatro están abiertas para ustedes cuando quieran. Me dicen Florencia Móvil y acá estamos todos los fines de semana. Porque siempre, todo el año me llaman. Sabri, le mando un beso a Sabrina, tu productora. Tenés una productora increíble. A Sabri, ahí está. Que siempre está ahí firme, firme. Así que gracias a todo tu equipo. Dani, te extraño un montón. La gente me dice, ¿qué pasa con Flor de Tarde? Ya volveremos, supongo. Sí, seguro que van a volver en marzo. Florcita, un beso grande, Pablito Costa. Gracias por tu trabajo. Gracias, Susan. Feliz año para vos. Gracias, mi amor. Un abrazo fuerte a los dos. Chau, chau. Nos vemos la semana bien, Su. Gracias, gracias, Pablito. Bueno, Talla Antigua. Los amigos de Talla Antigua nos cuentan que tienen oficinas privadas. Seguridad, seguridad policial tan importante hoy. Un horario estupendo. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Usted no puede en la semana. Talla Antigua está abierto a los sábados hasta las 2 de la tarde. En la avenida Rivadavia, 6433. En pleno corazón del querido barrio de Flores, ahí a mitad de cuadra. Y si usted quiere saber qué puede vender o qué puede comprar en Talla Antigua, ingrese en www.tallaantigua.com.ar La participación para mí es un placer. Nos conocemos hace un par de años. Sí, pero es un placer venir a visitarte, sobre todo en este primer domingo del año. Del año. Un placer. Uno de los hombres que más saben de protocolos, de ceremonial en la Argentina. Muchas gracias. ¿Qué hay ahora en el mes de enero? ¿Hay algún acontecimiento? No, las cosas están medianamente tranquilas. No, no, hay más allá de los imbronazos propios de las coronas europeas que están reacomodándose. Claro, pero a ver lo de William, los de los... Condes no, los... Los duques. Los duques de Sáncec. Y bueno, parece que amalgamar las cuestiones de la familia de la duquesa y del duque cuesta más de lo que se pensaba iba a ser fácil. Pero tan bienvenida que fue esa chica. Sí, bueno, con alguna reticencia. Si fuimos el casamiento acá, rompimos con el rating, mirá. Costó mucho, pero costó mucho a la reina convencer de tamaña instancia, ¿no? Claro. De una consuegra afroamericana y demás. Se están... Lleva su proceso. Claro. Cuesta más de lo que se pensaba que iba a costar. Pero es cierto que se fueron a Estados Unidos porque hay problemas con... Sí, sí, abandonaron, digamos, el tratamiento, los títulos para sus hijos. Fueron riesgos bastante interesantes, impensados hace unas décadas. Claro, claro. Y hablando de reyes, ahora vienen los reyes magos para todos. Ay, los reyes magos están... Sigan con la tradición, agua y pasto para los niños. Yo voy a poner 10 pares de zapatos. Así sea, es muy legal. Yo el pancito y la puerta abierta, eso sí. El agua. No se olviden de dejarla por el lado. Bueno, tenemos que ir. Que tengan una muy buena semana. Ustedes también una estupenda semana. Felices reyes para quienes están esperando con toda la ilusión del mundo. Nos despedimos hasta el sábado que viene a las 8 de la noche. Acá en Implacables y lógicamente por el 9. Nos vemos. Chau. ¡Gracias!